Chubale, chubale, ¿qué pasa hermano? Bienvenidos al canal de XtremeNBA, yo, what's up bruh? Facilator Pirata, ¿cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos, I guess I didn't know, un poquito de Crystal Methods, de fondo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Eh, hoy empiezo antes, eh. No te quejarás, Facilator. Ni Boku no pico, ni nada. Muy bien, muy bien. ¿Quién querrá jugar conmigo? Unos partidos de calentamiento, vamos ahí. Acabo de helar eso. ¿Quién querrá? All Might tiene sueño. Me acabo de pillar el Seguridad Advance. Ahora no tengo un diamante. Normal. Y a partir de ahora, los diamantes van a decidir. Gracias, Pirata, qué guay, tío. Enhorabuena, eh. Eh, Stun, eh, Stun, ¿me dejas poner en tu Discord una nueva comunidad que regalará Butchers a través de sorteos para que lo conozca más gente y así participar más? Si es legal, quiero decir, tanto legal como real. No una estafa ni nada así. Si estáis seguros de eso, yo encantado, claro, Stun. Desde luego. Todo lo que sea bueno para la comunidad, adelante. Pero asegúrate de que no sea una estafa ni una historia, ¿vale? Si lo sabes. No vaya a ser que luego se monte un follón, porque la gente empiece a perder su dinero o yo qué sé. Pero vamos, de lujo. Oye, un detalle. Eh, no, esperaré. Esperaré a que haya más gente. Esperaré a que haya más gente y ya pondré. Si es real, porque nos han... Nos han bajado el torneo. Contrante que no sea entrar una partida y lleva estafa todo el rato, sí. Muy buenos días, ¿qué pasa, Nitrox? Ah, vale, pues bye. Perfecto, Stun. Pues lo puedes poner en el Discord y donde quieras, ¿vale? Muchas gracias. Vamos, 3, 2, 1. ¿Qué pone aquí? Zaragoza City, ¿qué? Breakers. Zaragoza City Breakers, ¿qué pone aquí? Ah, es que no sé si se va a ver. ¿Se ve? Extremo. What's up, bro? Muy buenos días, Nitrox. Muy buenos días, Stun. Muy buenos días, Facilitor. Muy buenos días, Pirata. Y muy buenos días... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pirata? ¿Qué me cuentas? Cuéntame. Pirata me quiere decir algo. Ah, vale. Ahora digo, esto es muy buenos días. A ver, voy a poner el Toch Portal, la cine. Venga, vamos. Vamos para allá. No veo aquí invitaciones. ¿Qué pasa, Facilito? Vamos a meter en el Discord. En el canal. Uno. Chubale, chubale. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Qué hace con tu vida? Bien, aquí. Entrando. Entrando. Bien. No, sí, media hora. Voy a esperar. Se me acabó el día. ¿Qué dices? No, Nitro, es que digo. No, pero es media hora. Espera, es que no es media hora y no es media hora. A ver, que el día de Facilito no empieza a las 8 de la mañana en punto ya con cosas de casa. Tareas de casa. Sí. Ahí está, la lavadora activa. Hay que poner la lavadora, fregar lo que se ha quedado el día anterior. Un poquito de pasar el aspirador, ¿no? Y esas cosillas. Ya entré, Greg. ¿No? Y ya estás invitado. Vamos con la secundaria. Vamos a calentar. Partiditos de calentamiento. Espera, que puedo snipear ya, aunque sea un poco rato. Nitrox, que nos quieres meter ahí. Ayer jugué con él. Contra, creo. Fue ayer, no me acuerdo. ¿Y qué pasó? Cuéntame. Nada, que nos tocó uno malísimo y bueno. Estaba yo con Areco. ¿Quieres decir que perdisteis? Sí. Y estáis. Íbamos ganando como por 8. Pero el que estaba con nosotros era hiperre contra mangos. Hiperre contra mangos. Hiperre contra mangos. Hiperrimos. Ojo, ellos también jugaron bien, pues. Creo que lo estaba con Porga. Ah, bueno. Este equipo es un Dream Team, hombre. No, pero íbamos ganando relajados. Súperrecompensado aquí. Ah, cierto. Yo iba con Jun. Y por Gasma aquí. Sí, exactamente. Vale, ya obtenido. ¿Y aquí qué? Refrescar. Com. Venga, con los tenedores, eh. Miri, ¿qué le pasó hoy a Olmi? ¿Se acostó temprano o qué? A Olmi. ¿Cómo se le dice? No sé, yo no conozco. Olmi. Es el nuevo nombre. A partir de ahora voy a llamar a Olmait. Olmaito. Ah, Olmait. No, 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 pero me gusta más el tuyo, tío. Es que tiene más, es más auténtico. Olmi. Olmi. Yo ni sé. Mira, Nitros. Vaya. Es una hipeada que has hecho, pero no encontraré, a favor. No sé con quién ir. ¿Con el calvo? ¿Con el normal? Que veas tú que te aporta más a tu vida en el día a día. Vamos, vale. Eso, eso. Hazle la Olal. ¿Pero qué hace Nitros con 100 Semillagi? ¿Qué es esto? Pensé que iba con Mitsubi. Ya, yo también. ¿Está fácil? No se atreve, no quiere. Dice, va, con estos voy a perder. Voy a cogerme aquí un... Yo, con esta cuenta, ya sabes lo que toca. Dos tiradores no lo veo ahora. Vale. Ah, bueno. Dale, está bien. Ahora te refieres a... En esta época del año o... En este partido maravilloso contra allí. En este partido, vale, vale. Buenas, Corlabs. Justo hablaban de ti, eh. Estaban hablando de ti. Vamos, Nitros es el salón de la fama. Vamos a bajarle. Vamos a bajarle a jugador de rotación. Que ayer jugaste contra mí y Areku. Y que ganaste. Y no tocó un calvo ahí más malo. Eso es. Eso es lo que se decía, Corlabs. Vamos. Primer partido. Primer partido de la mañana. Primer partido del día. Vida sana y alegría. Bien. Me gusta, me gusta. Mira, justo. Cuidado con el matecito. A ver si me acuerdo cómo tapa ese mate. Ah, mierda, tío. Me dio rabia que nos cruzáramos, dice, por gastar. No, yo también, pero ese Hanamichi que nos tocara malísimo. Aquí viene toda la ayuda, ¿por qué? Ah, no. Pues vaya inicio. Bueno, pues abrimos el marcador de 2.5. No, no. Yo ahí, ni estoy colocado, ni. Vamos. encima te pones tan lejos nitrox no se la puedo pasar el base entonces ya no meto nada, así que la fallamos buena, nos engañaste, nos rompiste, anda el nitrox con Miyagi, es un milagro, si, si te ha pillado Miyagi porque decía que no veía tiradores, pero ven de un lado, que no veía tiradores de la roca de la roca de la roca de la roca de la roca, yo te cubro este lado bueno, ahora voy a cubrir a este uy, va, ¿qué haces? pero no Nitrox, ¿qué haces, tío? no dejes a alguien solo what the fuck pues así empezamos venga, va este ya encenado, uy, qué buena esa y no la pillaremos le cae a uy, va, ese tapo y ahora te le meteré a esta sabía yo, tío, no sirve de nada todo el esfuerzo, pero bien, bien, bien tapo oh, no, saltaste vaya, vaya partido 8-20 en el marcador empezamos a ver que está un falla vale, otra otra intercepción igual toma y rotura luego para el 11 dentro intento hacer snipe positivo, ese para tener contacto o condena ¿qué pasa? perdonad por el spam, pero ayudará a la comunidad free to play vale, vale, guay, guay, guay sin problema ya estaremos en el free to play, así que ¿cómo que no soy free to play? pay to win 100% sí, soy 100% pay to win pero en el Boku no, pero no soy pay to win tampoco ah, ahí tengo el examen a ver si lo apruebo pues brother, suerte con ese examen vale, tío, atraigo a todo el cristo, macho es que yo ya ay, no me salió la entrada no no cuenta roba este pago no, lo tengo con el calvo perdí la práctica con él es la única manera que he encontrado de que me haga caso si le meten presión no se va a ir guay guay buena, buen pase y la fallo interferido me da what the fuck otro pase normal y corriente y se falla atención ese pase ha molado, ha estado guapo sabía que iba a hacer la primera vaya paliza nos está metiendo gracias a la asignatura más importante venga, va, brother tú puedes sacarlo va, traigo a los tres pero otro pase normal fallao habéis visto eso, brother habéis visto ese pase fallao ahí va, ahí va tiro abierto fallao venga, vamos no puede ser, que asco, de verdad tiro de media, aún la meterá buen rebote este partido es la risa buena vaya pases de la muerte que se han fallao seguro que si de gotei va a sacar muy buena nota va a sacar muy buena nota vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos Pues así empezamos el partidito. El Jin se chupó, el Fukuda también, y sobre todo bases fallados, tiros fallados. Si, fallamos bases. Es que casi no puede ni coger rebote. Tamponer una de Jin ha sido suficiente, para perder. Solicitud de amistad, de Bronkein. ¿Este quién es? El guild del Naito. Le ha gustado como juega. Ulti taponada, sí. La ulti taponada, la primera. No sirve de mucho, pero no sirvió porque incluso metió triple en esa misma jugada. Pero sí, la taponaste igual. Buenas lias, ¿cómo están? Fuerte. A ver, ¿qué dice? El Lebron James. Suerte con las partidas. ¿Será que es del stream o qué? No lo sé. Es murk de Felijo... Ah, igual es... ¿Sí? Hasta ahora... solo las bloqueaba... ...las bloqueaba con la ulti de ellos... Mira, pues mira. Desde las 8 estudiando, pues sí, es Felijo... ...que está por ahí. Dándonos ánimos. No, pero el nombre es Top. Lebron James. Ya te he vivido. Te voy a poner Ricky Rubio de nombre ahora. Con esos pases fallados ahí, sin nadie en medio... Este tonto. Mira, te he dejado. Primero ha enseñado lo que tenía y luego... ¡Edu! ¡Edu! Este es de España. Será el mismo Jinx. Muy buenas, Blumaito. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Kiris también. Ya estamos todos, ya estamos todos. No, todos no. Falta el Chazi. Ese está extinto ya. ¿Qué va? Ayer jugó, tío. Con su micro ahí. Sí, pero... Ese micro top. Me lo voy a comprar. Tengo que preguntarle qué marca es para... Mira, Nitrox en contra. Y ahora Nitrox se va a encenegar. ¿Va a ser el mejor partido de su vida? Sí. ¿Quién quieres apostar que sí? Contra el mejor pivot. Sí, sí. Hay uno que se llama Yoyo y el Kuronami. Cuidado con él. Con sus super triples. ¿Cómo estás Kiris? Me había dormido otra vez y no me di cuenta de la notificación. Mira, he empezado antes porque como ayer me criticaban. Que si Boku no giro. Que si no empiezo pronto y tal. Pues mira. Ah, yo lo digo echando broma. Porque cae de dios. Yo no. No, pero yo escucho. Yo escucho a la comunidad. Mira, bien Kiris. Ahí está. Me alegro de que estés bien. Espero que todos paséis un buen día. Vamos a empezar con el segundo partido. El primero ha sido una paliza en contra. Ahora fallamos un triple para empezar también. Si entra bien. Es que hace solo el... ¿Qué quiere? ¿Que me pille yo a este? Sí, claro. Para quitarse el marrón de encima. Así se quita el marrón de encima de él. Yo le he cubierto porque se había ido el pavo directamente. Bueno. Eso es. Abriéndonos y con el Yun tan lento no. Se supone que vamos a tener una ventaja guapa. Yo atreveré la ayuda y tal. La primera y la segunda. ¿Todo el Discord ya tiene All Might? Pues seguramente. Dice cambia. Para adentro. Este quiere cambiar, eh. Que listo es. Ya, es para el dribbling del sendo ya, eh. Pero bueno, bien. Espero que me ayudes. También te lo digo. Ahí está la cambiada. Ahí se la pasamos. Va bien la defensa. Y ese tiro... Eh... Es un tiro nuevo que se ha inventado. Bien. Ay mia. ¿Qué hace? Ese sí que va. Vamos. Menos yo pirata. Yo y pirata. Vale, vale, vale. Sí, Calvito le ha salido ya. Ahí va, espera. Cambio, cambio, cambio. Nooooh shit. Vale, ya está. Me ha acordado el cambio. Buena. Lo único que no hay rebote. Sí que hay rebote porque sale larga y le... cae a Jin. Le cae a Jin en la mano. Bueno, no pasa nada. Si no tenéis a All Might tendréis a Endeavor, a Stain y a su puta madre. Vamos para allá. Con el mareo, eh. De la entrada. Aquí el cambio difícil. Ahora ya está. Bueno, ni salta. No hay que hacer. Pero, brother. Voy a ir a la segunda o dos. Culpa mía de aquí. ¡Pam! Matecito y para adentro. Uy. Volaste. Y voló. ¡Bien! ¿Cómo estás? ¡Bien! 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 ¿Cómo estás? Este es el segundo juego de la stream, así que estás justo en el tiempo, hermano. Pero no hace dribbling ni nada. ¿Qué hace este pavo? ¿Tú has visto esos poder? ¿Qué he hecho yo para merecer estos tros? Todo está bien, eres una gran team hoy. ¡BRO! ¡No! ¿Pero qué hace, bro? ¡BRO! 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 ¡Tengo la última! ¡Fúmate, sabrón! Puta, tú fumate, sabrón. Se la espuma, eh. Ahí la tienes. ¡Vamos para adentro! Glad to hit it bro ¡Ah! Gente que te la tapo ¡Al fin! ¡Es un poder! Y fallo Pero Isa la coges tú ¿Cómo? Pues nada, se ponen a dos ¡Vamos! 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 Espera, que no se mueve el muñeco Vale, vale Te veo ¡Ah, fallo! ¡Mira! ¡Robadita! Ah, se la va a jugar, eh Ahí está, es buen tiro ¡Mira, eh! Como se rompe Sí, sí Let's go Bueno, aquí no puedo llegar Espero que no haga el capullo Menos mal que estabas tú, brother ¿Has visto lo que ha hecho el pavo? ¿Te crees que seas manera de cambiar? ¿Te crees que seas manera de cambiar? Yo parezco un bot, como dice Kirin Pero mi madre es... Vaya, haces un tapón fino, fino, filipino Buenísimo Bueno, el pavo Ven, ven, ven aquí, Nitro Mira la definitiva, como la usas Y la, y la falla Bueno, no la falla Y la efectiva Quería que usara la definitiva Ya la usamos Cuidadín, cuidadón Que este pavo cambie a directo O sea, da igual donde esté yo Nada, eso no va Pues sí que va Da igual, está ganado No, cante victoria Que tenemos este alcohólico Si, es verdad Me sale abierto cosas que yo explico No pasa nada 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 Buen partido Nitrox Has visto lo que has jodido ahí con el pivot Pero no se ha podido hacer Teníamos un super increíble Maki Que me decía cambia y dejaba solo al Jin Si, 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 si Venga Aún así le voy a dar me gusta Porque... No vale Si El Jin ha empezado a tirar A falta un minuto Es muy tercer hijo Jeje, bueno Vamos con el tercer partido Oye, una cosa Hidratación De Urumaito Muchas gracias Lo necesito Urumaito Gracias Pero solo sabemos Que no hay ni nada Que es el otro Que tú no has cambiado Bueno Otra irritación de Malosuo Eh, Malosuo Que pasa? Ya esta Malosuo por aquí Ya esta Thank you bro GG Que tal Malosuo esta jugando el Boku ese Malosuo esta jugando el Boku Bueno, que sepáis Que sepáis que Twitch Ha mandado un mail a los creadores De contenido En el cual dice que se van a poner más serios Con el copyright de las canciones Sí Es un mail diciendo Hemos recibido más de mil quejas Por copyright, así que nos vamos a poner más serios Ellos usan los programas automáticos, tal cual Dice que borremos todos los vídeos Que tengamos música con copyright Y mira lo que hago yo ¿Qué hago? Meter a Crystal Method Nada más empezar el día Cuando me valen la cuenta ya nos veremos, ¿vale? Bye No, no, pero Mete musiquita no copyright Qué bien, no copyright Ni que niño muerto, tío ¿Sabes lo que copyright? Yo soy Twitch Mira, te digo una cosa Si me tiran la cuenta por copyright Ya me haré otra Y pondré no copyright Pero de momento ¿Qué coño les importa que ponga yo copyright? Un pequeñísimo streamer Soy una gota en el océano No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Mira ese es nitro Es nitro Esa, esa sudadera Al verar de ella sudad Ah no, va con la blanca Ah no con la verde A ver, hay músicas y copyright que está bien Es, es un Ormeido con ochenta URUMAITO NO TIENE LAS TREES SKINS NO, LO QUE LE GUSTA LAS SKINS ALIENES, ALIENES ES QUE EL UNICO QUE TIENE ESA CHAQUETA VERDE O LA SUBADERA VERDE NITRO CALLA, EL EDU ERA EL QUE IBA CON NOSOTROS DE MAKI ANTES SI SUPER MAKI, VENGA VA, POS YA SABEMOS LO QUE VA A HACER VA A TIRAR DIRECTO VA A TIRAR DIRECTO LA MEJOR SUBADERA DEL JUEGO VALLEWAY Ehh, DIFIERO ME GUSTA MÁS LA CHAQUETA QUE LLEVO AHORA CON CON SHIOSAKI SENSUSHI VAMOS YO PREFIERO ESCUCHAR BUENA MUSIQUITA CON VOSOTROS AQUI DE BUENA MAÑANA COMPARTIR AQUI LAS PARTIDITAS IR PONIENDO LA MÚSICA QUE NO APETEZCA VAMOS 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 LA DE SOHO CU PREFIERES BUENO VAMOS VAMOS PARECE A MI QUE NO BUEN REBOTE VAMOS 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 idéZ TIENE RESISTENCIA PERO EL NO HEY QUÉ BUEN REBOTE Glass Piera como se la paso 깔�оль nicer KMAO SE DESMARCO QUE MARAVILLA! QUE MARAVILLA DE JUGO EN UQUIPO KMAO ¿Qué es eso, papá? Vale, vale, ok, ok. No sé, hace todo el rato eso, digo, ¿no va a tirar en su vida? ¿No va a tirar? ¿No va a tirar? ¡Oh, oh, oh! Loqueísimo. ¿Qué te parece eso? ¡No vengo junto al palo! ¡Ay! Bueno, ahí no llega, eh. Ni siquiera con el saltito pa'lante. Llega. Aquí no podemos cambiar, o sea, cuidado. Ahora sí. Bien, bien, bien. Bien, la falla. A ver, está bien, está bien. Mejor ese intento punteado. Que va, que va. Mejor ese intento punteado. Esa... El primero da que veo fallar tanto, tío. A ver, ¿este de rebote? No. Estaba claro que iba a tirar solo. Vamos. Es bueno oda. No, no, es bueno, es bueno. No me cago. Digo que es el primer oda que veo fallar. Abierto. Bueno, abierto o punteado, Luis Herrita. Es como tú, que dices que fallan mis suites abiertos y dicen que son mancos. Uhhh. Oda no tapa nada, así que lo entiendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La recibe. Y ahí está el tirito. También la falla. ¡Vamos! Cuando vean que no meta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Yo cuando, cuando nos esperen, voy a tirar. Ahora de momento, vamos tanteando un poquito la situación. Bien, bien. Grave, a ver si hay rebote de ahora. Yes. Tengo ulti. Puedes fumarte una ahí si quieres. Ala, venga, y la roba directa. Ay, se me olvida que voy con él. Sí, sí, sí. Igual tiro. No, tengo que me la tapo. Bueno. ¿También la fallamos? No, puede ser. Oh, bueno, bueno. A ver cómo se la pasamos. Ja, ja, definitiva. No hacía falta, pero... Vamos para adentro. Es una combinación curiosa la que llevamos. Voy aquí, voy aquí. Voy a tirar. Tengo ulti. Fallo, fallo, fallo. No puede ser. No puede ser. Por favor, no me falles la ulti. Sí, vale. Tengo que tiro una. Pero, ¿qué está pasando con Maki que se queda solo otro rato y sabemos que tira? Me cago en la sombra. Venga, va, va, va. Vamos. Tiro. Tiro. Centro. Lo hacía para que hicieras la ulti. Lo hacía para que hicieras la ulti. Lo hacía para que hicieras la ulti. Y se queja. Cada vez que se hace para que... Voy, 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 voy. ¿Un rebotito de Oda? No. Como gusta. No, me has bloqueado. Me ha bloqueado todo el cristal. No puede ser. Coge un rebote, Oda. Coge un rebote, Oda. Tengo ulti. Tengo ulti. Tengo ulti. Tengo ulti. Tienen aguantar, pero tenemos a... Vale. Ya me la tiene pillada. Mira. Que bien. No hay prisa. Mira, que bien. Ay, que bonito. La espaldiña. Vacilito no es un bot, dice Eurumaito. Si, normalmente si. No se. Eh. Bueno. El pinball. Pero aquí estamos bloqueando todo, no? Bueno, esperamos. Tengo ulti. Si, sale jalando. 8 segundos. Te veo eh. No, pero lanzas. Eso. Pero que dice? Mi ulti es la del rebote. Ya, ya, si, si. No me acordaba. Pensaba que iba a ser un jaramichi normal. Pero bueno, aun así daba tiempo. Aun así daba tiempo. No pasa nada, no pasa nada. Eh, eh. Vale, bien. Joder, me he comido un bloqueo. Vale. Esa tieneis de vuestra. Esa es. Si este partido lo vamos a ganar. No os preocupéis. Buena. Eso no os preocupéis para nada. Eh, por poquito eh. La he soltado y además ni me la habían taponado. Cuidado con el cambio aquí eh. Cuidado con Nitro. Vale. Ahora ya. Eso es. Perfecto. Cuidado con el Liu, por favor. Buenísimo. La pillo yo. Parece que voy aquí. Tengo ulti. Espérate un momento porque... Mira. Si falla esta. Esa no se falla. Que pasa. Vamos, venga. Gracias, Jorgas. Y Malosu también nos anima con sus... Voy, voy con Nitro. Bien. Esta tampoco va. Tampoco va. Vamos. Eh, pero... No estoy solo a este. Venga, da igual. Aguantamos y hemos ganado. Tengo ulti. Tengo ulti. Es que... Aguantamos y hemos ganado. Yo no se este. A donde se esta yendo. Pero bien. 10. 9. Aquí arriesgando. Y para dentro. Bien, bien. Ahí estamos. Ya sabía que íbamos a ganar eh. Este partido no me preocupan. En lo mas mínimo. Oh, la que se ha comido. Toma. Estaba dominado. Este partido. Bueno. No, la jugaba bien. Pero... No coge un rebote. Ya. ¿Qué pasa por ahí? Oye. Eh... Maki es malo. Si. Ya sabíamos que Maki... Y eso que se ha jugado no se cuantos tiros abiertos eh. No te quejarás. Ha metido 14 puntos el Edu eh. Sin el. Si. He hecho el tonto. No se que habríais hecho eh. No hombre. A ver. Teníamos que hacer cambio. Que eso siempre es complicado de inicio. Si. Tu no te preocupes Vagilator. Conmigo... No te preocupes de nada. Que... No. Pero Nitro dijo que Edu era pro cuando estaba en nuestro equipo. Es verdad. Es verdad. Y cuando estaba en el otro lado. Te lleviste. A ver si estáis dos encima mía. Quedé dos encima mía. Si estábamos haciendo el cambio y te... Hasta te dejábamos solo. Uff. Perdimos los cambios un montón de... Pero sabes que. Que da igual. Has jugado bien y ya está. Javad. Muy buenos días. Si, si. Es un partido. Solo. No he visto eso. Lewison. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Es el Lewison 34. A que adivino la edad que tienes. Tienes 34 años. ¿Qué pasa? ¿Que estás? No me quedas. No me quedas. ¿Luisito? No me quedas. No me quedas. No me quedas. No me quedas. Soy mago. No me quedas. Soy mago. Le doy eso. No me quedas. No me quedas. ¿Qué está pasando aquí? Ah mira. Siro va con nosotros. Siro es bueno. Y se aprieta el mate nada más, puro mate, 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 mate Miyagi no, no quiero Miyagi, claro Bien tío, no tengo 20, ah pero y lo del 34, es porque naciste en el 34 Me has engañado Oye pues mejor, acabas de ganar 14 años de vida Estás en tus 20, la mejor época de la vida, bueno no, no es la mejor Para mí, yo diría la mejor entre 25 y 30 porque tienes un poquito más de experiencia Y madurez y tienes el físico al máximo Y la responsabilidad es al mínimo Sí Comparado con después, ¿no? Facilito lo puedes poder hacer Mira, Nitrox en contra otra vez Y esta vez no tiene a un ciudad aquí delante, así que Y hay un Miyagi ahí para joder los pases El juego este tiene hoy 25 o 20 minutos, vale, vale Nitrox, pues a ver si te vas calentito y Lo del 34 es porque sí ¡Vamos! Se te ocurrió Dijiste 34 Que me aporta Odín, ¿eh? Delante, cuidado Pero creo que es el Odín pirata Fallo, abierto, para empezar, ¿vale? Así vamos calentando Mira, si él nunca te rindas Vamos a pasarle a Siro, que Siro controla Y la meto De locos Bueno, me toca el John O sea, vamos a... ¡Que te conozco, bacalao! Aunque venga rebozado, mira, pum ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que culpame, culpame! Yo te cubri de lo que pueda también en el... ¡Dale, dale! En la media Entre comillas Si tú me ayudas ahí con Nitrox Yo me preocupo que... Ok, yo te ayudo Ayudo todo lo que pueda Dale De locos, Jose Buena reflexión, oigo, oigo Mira, que ha pasado ahí Yo le cubro aquí el... Tirito de media Tiramos Nitrox Y se viene O sea, tú la entrada y yo el... ¡Uy, yo feo! No, pero... Venga Buena, me tiro Eh, luego echamos uno Claro que sí, brother Echamos lo que va a falta Ay, otra vez Ya me ha hecho dos veces eso No te preocupes, la tercera Te voy a poner un launch Y la tercera se la tapo no No, pero le doy sin querer Es que yo no puedo controlar el pase de Cochino cuando... Yo voy al Hanagata, eh Mira, otra vez me lo hizo Venga, la cuarta, la cuarta de taponas Me pongo un cola para jugar, vale, ok También te puedo hacer los tres A este le gustan los tiros 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 Ya, antes recio puro Mike Ahora es puro tiro Ahora empieza Empieza la cifra Aunque yo puedo en unos diez minutos Que estoy con cosas de la uni, vale, brother Ay, pero ese Miyagi me cago en su madre Mi Yagi Venga, a ver, esa era difícil Porque él tiene mucha velocidad Cuidado con eso, eh Cuidado con las medidas de mano Y hace... Mira, abierto Vamos Full tiro, eh Este pago Según sí O sea, la cola empieza por Lewison Y luego ya termina por... Lo intenté Vamos, vamos Te Miyagi de la mierda Y Elias también... no No, brother Bien, mira No, la tiramos Uh Cuatro rápido Bien 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 resuelto 14-12 en el marcador Bueno, ahora te dejes No puede ser No puedo con este Miyagi Odio los Miyagi Yo odio los Miyagi más que tú No, créeme que más yo... Mira, mira Por meter la mano Bien Si te metes a la mano Te metes a la mano Te metes a la mano en la cabeza, brother Uh Venga, abierto, no No, no, pero... Pero me... ¿Cómo ese enano me está aguantando? No, bro No, bro Te viste como me aguanto Ya, ya, bro No sé Espera, espera, espera Esta Miyagi... Uh Uh Venga, ahí la fallo Venga, ahí la fallo Eh, pirata Los bots no pueden odiar a alguien Dírate la que tengo ulti Ah, este Maldecito Vale, pues la próxima Ya veré que puedo hacer De locos está por aquí Creo que sí Si... Si no se ha salido o tal Quien... Y luego Me rompió Me cago en la raíz Ah, la ruta Fumatela Y pongo ulti Vale Si te dejas la rata escena Eh, pero la ulti, por favor Para algo me lo he jugado Que eso no es una mierda del tiro Que te cagas ¡No lo juro! ¡No salió nada! ¡No, que asco de mierda de partida! Venga, va, no pasa nada, la has fallado, no se sabe como, pero... Es que le di, lo pensé varias veces. ¡No, no me la den ahí! ¡No, ese Miyagi! Pero es que estaba solo bajo canasta, digo, algo hará un... No, perdón, con el Miyagi. Venga, aún así ganamos, eh, no te preocupes. ¡Sí, sí, vamos, vamos! ¡Este Miyagi de mierda! ¡Mira, tío! A ver si me cierro lo nuevo te decía. Cuidado con este, yo me acerco. ¡Cuidado con el Miyagi! ¡Cuidado con el Miyagi! ¡Uy! ¡Uy! Es que odio los Miyagis. Sí, este Miyagi. Sí, pero... No, Miyagi... No, Miyagi... No, Miyagi, pero... ¡Suéltale! ¡Ugh! ¡No puede! ¡No puede! ¡Muyagi es el peor carácter que hay en frente de ti! ¡Mira esa porquería! ¡Mira, te la tiro así! ¡Mete la mano! ¡Mira, dentro! ¡Pum! ¡Si tiro para que... ¡Si tiro para que hagas la ulti! ¡Vamos! ¡Vale! No hay rebote, pero no pasa nada. Vamos aquí a... ¡Vaya los dos! ¡Vaya los dos! ¡Vaya los dos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡No pe... ¡Pero hay que no dar una mierda! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Pumatelo! En realidad... Ahora pueden aguantar, pero bueno. ¿Cómo era lo de pegar? Eh... ¡Pego! Eh... Pegar. Exclamación, pegar. Se va a hacer una entrada. ¡Pillala! ¡No! ¡Bien! ¡La puede pillar! ¡Pillala! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero pásamela a mí, cabrón! ¡Estoy abriéndome! ¡Y te la pasa a ti! Vale. ¡Vaya partido! ¡Vale! 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 ¡No pasa nada! Precisamente lo que quiere decir eso es que es un muy buen personaje. Que lo odiemos. Es buena señal. ¡Ahora! ¿Qué es? No digo que sea malo, pero es que... Ha carregleado, pero menos 90 pases. Ya se las ha jugado todas, pero también se las ha jugado porque ha visto el verkalde que le estaba entrando todas. ¡Claro! Yo no le di ni nada, una sola, ni siquiera. No pasó. Sí, yo juego una más que voy a seguir lavando ropa. Venga, y entonces entrar a la lista de espera. Venga, va, 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 vacilizo. Esta sí, esta vas a estar a tope. Cuando me digas ulti, dime las... ¿No te funcionaron dos veces la ulti de rebote? No, yo lo pulsaba y no salía nada. Eso es, pero le voy son. Luego el siguiente juego con vosotros, ¿vale? Y luego Borgas y luego Starry. Es que son mis dedos gordos, no sé. Pero yo pulso a veces y no da. Hostia puta. No pasa nada. La verdad que... ¡Mira, mal oso! Ese es Snipe. Tres robos los hago yo sin querer. Ha llegado un momento en el que estaba abierto en zona de tres y se la ha jugado, ya. Tú te quejas hasta cuando ganas, Mitrox. Eres como... Como... ¿Qué va a ser? Otro, ya un Millagui delante. Pero este Millagui no tiene skin, ¿eh? Cuidado. Mal oso, no juegues, va con Oxiro. ¿Qué se va a pillar, mal oso? Esa es la cuestión. ¿Qué ocurrirá aquí? ¿Será que me leí yo? Ah, sí, sí, me leí. Mal no está pensando. Si me cojo a Mitrox y perdemos, bajaré en el top, no sé qué. ¡Oh! Sí, sí. Está viendo puro manco en el equipo. Soy perfeccionista y prefiero a Porgas mil veces. ¿El qué? ¿No ibas a jugar conmigo? Ah, obvio. Obvio. En vez del Millagui ese, Porgas, claro. Yo lo cojo antes que nadie. Haz cote. Lanza, tengo ulti. Esa, esa es. Pero las caras no se guardan, tío. Creo. O igual una cara normal, sí. Igual sí, un emoticon normal sí que se guarda. Los que son exclusivos, no. Mucha profecia de mí, ¿eh? Venga, Mitrox. Buenos partidos. Nos vemos en Prevas. Mira, Neodrak en contra. Neodrak en contra. Fúmense todas a puro triple. No me la pasen. Sí. A ver el Millagui. Es tercero de Alemania. Esa frase es de Renzi. Lanza, tengo ulti. Hostia. Mejor. Bueno, ahora ha sido de vacilito. No, pero es que yo la fallo. Es peor. ¡Oh! No te funcionan los botones. Yo creo que es ya un problema de... Buena... Buen rebote. Mira, ese rebote. Vemos a Maloso. Maloso se juega a la entradita. Pero bien, no pasa nada. Es gratis. Es gratis. Y esta también es gratis. Y la fallo también. Y la coge Rufa B. Vale, bien parado. Pues nada. Así comienza la cosa. Fallito abierto. Entradita taponada. Vamos moviendo el balón. Y al final sale lo que sale. Bien, bien, bien. Bien jugada. No te preocupes. Una porquería. Entradita y para adentro. Eso es. Y ya va cargando la ulti. Nadie la dice con más estilo que vacilito. Eso está claro. Guille. Perdón, perdón, perdón. Ahí están. Tus entradas favoritas. Y es de mi gente que tenía. Tus entradas favoritas. Te vienes hacia Miyagi y cosas malas pasan. Mira, es claro. Ahí estoy yo para ayudar. Y le entra. Pues así comenzamos el partido contra Urubaito. No se quede con la pelota. Mira, les hice triple cortina. Bueno. Bien jugado. Fuma en su caso porquería. Todo, todo. Tener un animo y tarde. Hasta acá. Cuidado que se viene. Ay, pero si te está todo bien. Fumate esa broma, maloso. Tira esa porquería. Así. Si tienes rebote, ¿no? Es que le cierro yo ahí. Dale, tira, tira. Tira, tira. Porque no me ha dado tiempo ni a hacer más. Fumate, Lance. Sí, pero si no me ha dado tiempo a hacer más. Ni a hacer un movimiento de dribbling. Sin piedad. Que si no, vamos a esperar hasta el final y vamos a... Eso, fúmate esa porquería. Bien. Tiren todo. Apenas les caiga, Lance. Sí, ¿no? Porque si no nos la roban y... Sí, sí, sí. Tiren todo. Todo, todo. Da igual. Joder, bien. También la mete. Ese ulumaito ahí. Miren toda esa porquería, todo. Eso, tira esa porquería. Fallo. Vamos, vamos, tira, tira. Uy, 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 uy. Pásale. Bien. Homoloso. Pumate esa porquería. No, brother. No me la pases que... Púmencela, púmencela. Que tengo las runas de rebote. Saltale la primera, papá. Ya... Sí, sí. Venga. Runas de rebote, hostia. Estoy sin ataque, 0 ataque. Joder, su puta madre, tío. Venga. Esa la falla. Y ya, tira. Venga. Bueno, pues nada. 7-16 contra estos engendros. Buen tiro, claro. Nada, la fallamos. Hostia. Buena. Está bien, esa va. ¿Qué pasa, Ascord Vibra? ¿Dónde estás? Vamos a por los dos. Buena, te aponaste. Ahí va, y le caen las manos. Yo te cubro este lado. Ahí he tirado, ¿eh? Porque si no me la... Te paseo contra ti. Ah, sigues ahí. Vale, vale. Bien. Cuidado con... Cuidado con el engendro. No se han quizá los monstruos. Eso es. No se ha faltado ahí de web, pero va para adentro. Estamos a tres, ¿eh? Con toda la... Con toda la pesca. Lo salto. Yo te cubro aquí. Una. Ah, pero... Tienes saltado bien, no me jodas. Bien, buena. Venga, ahí viene el MVP. Buenísimo. Yo me intento alejar, pero sin... Pero dándote línea de pase, ¿sabes, maloso? Pues espera, ¿eh? Espera. Vale. Bien, me han tirado. Eh, ¿ese robito o qué? Ese robito... ¿Qué os ha aparecido? ¿Me he cerrado el camino? No sabía ni por dónde. La quieren pasar a Miyagi. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Está abierta. Pues nada, un Humaito... Tiene 40 robomillanes. Vamos a alejar de aquí. Me voy a alejar. Venga, esa tiene que ir. Vamos. Dos arriba en el marcador. Se viene, se viene. Se viene. Tiene también definitiva el Akagi, imagino. Joder, tío. Puto Miyagi. Espera. Vamos a ver, será. Vamos a por los chiles, dice. Buena. Abierto. No. Rebote. Que no nos la roben, sobre todo. ¡No! Por favor. Tres. Dos. Empate. Bueno, por lo menos empate, pero... Bro, yo intento alejar al Miyagi. Tira, que es mejor. Es que hay rebote y hay de todo. Venga, va. Ay, Dios. Con fuego, con fuego este Miyagi. Bien, salta. Ay, casi. Yo me alejo, eh. Alejo al Miyagi, eso es. Buena. Ahí está el triple. Claro que sí, mal oso. Confiamos en ti. Buena. La pilló. Uf. Ya. Eso es, mejor tirar. ¡Debe! ¿Qué rebote ha pillado? No se lo cree nadie, tío. Uy. We're down now. Fallo. Su puta madre, tío. ¿Quieres rebote? ¡Uy! No me puedo mover, no me puedo mover. No me puedo mover. Joder, tío. ¿Por qué? ¡No! Venga, va. Ese rebote es tuyo. La tapona, pero no pasa nada. Ah, vale. Diez segundos. Venga. Uy. Punteadita y le va. Tres segundos. Cuidado, eh. A quien te la pasas. ¡Va a ser Beater! Hello, 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 unbelievable. ¡Vamos, Lucian! ¡Vamos, Lucian! Y nos vemos en el próximo programa! ¡Vamos, Lucian! Qué lindo cuando pasa eso, ¿eh? Te he dedicado Ese... Ese Baselbeater Mira Encéstalo ya Mira, mira, mira Mira, mira ese Baselbeater ¡Encéstalo ya! Va dedicado para ti, brother Muy grande, ¿eh? Grande, grande, grande Hemos ganado Bueno, Basilito se ha quedado mute Pero ha cogido nueve remotazos, ¿eh? Vale, nos ha metido Veinticinco punteazos Yo he metido esos cuatro, pero Intentaba alejar a Miyagi Y hacer todo lo posible Dos robitos Que han sido Clash Grande Ah, habías perdido el audio Bueno, maloso, buen partido, ¿eh? Ya Los robos que nos ha hecho este pavo Seis robos han sido... Pero muy bien, muy bien Muy bien resuelto Voy a ver si tengo las diarias hechas Y si tal Jugamos Pero con la principal Gasto la de mil monedas Y jugamos Ya me invitáis modo tal Bueno, musiquita bestia, ¿eh? Mira, sí Ya tengo las diarias Me meto con la principal Podemos, ¿no? ¿Te buscan? Está en Salón de la Fama Cuarenta estrellas o algo así Cuarenta y una O treinta No sé Treinta y nueve Perfecto, brother Una mierda de Miyagi Asqueroso y joder Jodo, pero si el Miyagi Ha hecho la de Dios, bro Maloso no confía en mis refuerzos No, sí Luego ya has visto que ha tirado Te quejas del Miyagi Y ha robado seis El Miyagi Nos ha destrozado El cabrón Pero sí que es verdad que al final Bueno, es difícil, ¿eh? Te digo yo Cosino Te tira de media de repente Y no Difícil de defender Por eso me gusta Cosino Nunca sabes Lo que puede ocurrir Estoy triste por eso Maloso for the win Una mierda de primera Seis robos Pero unas mierdas Vale Cuando juegue conmigo Tiren hasta su mamá La canasta Igual Sí, ha cogido ocho mil rebotes Siete veces se la han quitado Pero eso es por Por nuestra calidad Máxima Nuestra adivinación De 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 movimientos Os mola Wu-Tang Wu-Tang Clan Mi primer CD de rap Fue de Wu-Tang Wu-Tang Forever Me lo ponía en el coche de mi padre Que tenía unos graves de la hostia Me lo ponía a top de volumen Cerraba los ojos Echaba para atrás el asiento Y decía Boom 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 Eso era muy Heavy No suena mucho que te recibes Que suena baja Yo subo un poco Es que este se debe ir Muy poquito Buena Uy, no le he dado al registro Buena Wu-Tang es con W Wu Forever Son los dioses del rap Han hecho hasta una serie De Wu-Tang Buenas ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Aquí estamos Le puedo ir al cuando queráis Yo creo que Tardará o no tardará Depende decía Oye, ¿qué pasa? Mira, espera Estamos los tres Oye, muchas gracias Por esa suscripción Me cago en la leche, eh Nada, hombre No, hombre De nada Muchísimas gracias Tenía el Prime Y digo Pues para ti Se agradece infinito Está el infinito Y más allá Como decía Boothlight Gear A ver, a ver Abre algo más A mí no me suena la música apenas Oye, yo la he subido Bro Tampoco es cuestión aquí de Imagínate A alguien que no le guste el rap Como Como Kidis Estará sufriendo ahora mismo Kidis, ¿qué estilo de música te gusta? ¿Qué grupos? El próximo stream Pongo la música que te gusta a ti Ve diciéndome ¿Qué? Es la ciudad de Jufi Del Final Fantasy VII Ah Mira, estoy en el mismo club Que menac Qué guay, eh ¿Ves algo o qué? Extremo Vamos a ver Que Kidis juega a Jane Ya Ese es rival Es rival Cuéntanos Kidis ¿Qué estilo de música te gusta? ¿Qué grupos? ¿Vale? Nos lo vas contando Si te apetece Y quieres Compartirlo con nosotros Y en el próximo stream Intentaré parte de la música Que sea de tu agrado Metal ¿Y tienes algún grupillo O algo que te mole? A ver lo del rock El otro día puse rock En dos streams seguidos Lo que pasa es que, claro Rock hay mucho Hay soft rock ¿No? Me gustan los clásicos Pero eso igual No es muy Metalero Traidor extremo Dice Creo que dice Clásicos está bien Vale Bueno Pues le meteremos Un poquito más de rock En el próximo stream Así que iros preparando Los oídos Si Twitch no me banea Que lo he dicho antes Pero lo repito ahora Ha mandado un mail Twitch Diciendo que se van a poner Más heavies Que han recibido muchas denuncias Por copyright de música Así que Así que Nos van a joder Bueno Ahora que tenemos Este momentico aquí Pa' de mientras Os voy a comentar Una cosita ¿Vale? Os voy a comentar Una cosita Ayer Kaede Implementó En su stream Un nuevo sistema Súper chulo De puntos del canal Para entrar en cola Poder Jugar con el en dúo Ir ganando puntos En un ranking Y Con unos retos también Para quitarle puntos A lo otro Me pareció Súper chulo Ese sistema Me parece Guapísimo Además se ha currado Una tabla Que va apareciendo La va poniendo en directo Y encima Ha metido premios Que vale Juego de Steam Una O una skin De 500 butchers Lo digo porque Se lo está currando Que te cagas Con lo del crowd control También Vosotros sabéis El curro que lleva eso Y También te digo Los streamers Sobre todo streamers Muy pequeños No tienen obligación De innovar De ir metiendo cosas De gastar El poco tiempo Que tienen de su vida Cuando no están trabajando En tal A ver Obviamente Si tiene muchos subs Gente que está aportando Mucho y animando También Te debes también A tu gente Pero Lo digo porque Hay gente que se quejó ayer Y digo yo A ver Que quejarse es gratis Y más desde el anonimato Bueno no anonimato Desde una pantalla Desde el teclado Pero Brothers Hay que valorar un poquito También el trabajo El esfuerzo de la gente Se lo está currando Para intentar hacer cosas diferentes Yo me intenté apuntar De hecho El próximo stream que pueda Me voy a meter ahí En el juego ese Aunque Rufino Rufino monopolizó bastante Porque con su Casi gana los 50 puntos seguidos Pero que lo sepáis Que valoréis esas cosas Simplemente lo digo eso Ya independientemente De quien se queje Te están metiendo premios Te están metiendo Hay un curro detrás ¿Sabes? Que Bueno Ahí está Es como cuando organizamos El torneo nosotros O organiza el torneo O quien sea ¿Qué ¿Qué obligación tengo yo De hacer un torneo Y currarnoslo Que Java Divacillator Y yo ahí Creando cosas Tal No sé qué Todo eso se hace Pues para que la gente Se lo pase bien Para que vean algo diferente Un stream diferente ¿Sabes? Solo Solo digo que Que se valore O sea Ya independientemente De quien haya hecho Qué o tal No sé si estáis de acuerdo Conmigo Pero Si por ejemplo Un streamer no hace nada Se pone A jugar ahí todo serio No mete nada Ni hay cosas Por puntos del canal Y Le da igual Que se suscriba Alguien o no O tal Pues Yo qué sé Yo prefiero a alguien Que se lo esté currando ¿Sabéis? Por ejemplo Lo de las redes sociales No funciona muy bien La verdad Por lo menos Con esa comunidad Con la de Slambank Porque Yo tengo Twitter también Y subí cosas Durante un tiempo Y Y me di cuenta De que no lo ve Ni Peter Entonces Es un poco rayante Y Kaede también está Con Instagram Y está metiendo Stories nuevas Tal No sé qué Yo eso lo valoro un montón Y es que Se lo está currando Que te cagas Y Me da Me da palo ¿Sabes? Me da Ayer le di mi sub A Kaede Y Os invito a que Que vosotros Ya vais a su stream Que es que no hace falta Que os lo digan Pero hay que apoyar Esas cosas Esas iniciativas Y aquí lo ha también Y Y para adelante todos Vamos a Apoyarnos unos a otros Animarnos Y a Y a valorar Lo que hay ¿Vale? Los que se quejen por cosas Se curran Los demás simplemente son idiotas Bueno Yo entiendo que En la era de internet Es mucho más fácil Quejarse Quejarse Criticar De hecho Se ve en las redes sociales Que todo el mundo Dice a alguien algo Y enseguida Hay expertos en política Expertos en todos los temas Que hay habidos y por haber ¿Sabes? En los comentarios Gente que critica Gente que insulta Trolls La gente se siente empoderada Por esto Por el El tener un teclado Se piensan que tienen ya El gran poder Y Y vamos Que su opinión Es la más importante del mundo Luego no sé si Conocéis Este tipo de gente Que se quejan por todo Lo siento por el monólogo Pero ya que estamos esperando aquí La partida Hay gente que vive Para quejarse Da igual lo que hagan Van al trabajo Vaya mierda Mi jefe Esto no sé qué Y encima me viene un cliente Y dice no sé cuántos Vaya puta mierda De trabajo Estoy hasta los huevos Vale Llegan a casa Tal no sé qué Joder Los putos vecinos Ya me están rayando Vaya mierda De serie Estos no sé qué Esto es una puta mierda Mira este Y están así Y es continuo Negatividad 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 Y os digo una cosa La negatividad Se expande mucho más rápido Que la positividad Es una putada Pero es así Ya puede haber Diez personas positivas Que con que haya una negativa Ya se ha liado La toxicidad Se expande mucho más Y luego por ejemplo Las críticas constructivas Son importantísimas Y son buenísimas En pocas palabras Dejan de consumir cocaína Y ser buenas personas Cobardes diría yo Claro Internet es lo que nos ha dado El poder de detrás De la pantalla De Los guerreros De los teclados Mira hay una cosa En el mundo del break Porque en el break hay Trolls no Lo siguiente Y Sabes que nos llamamos B-boys B de break Break boys B-boys y big girls Pues a los A los criticones de internet Los que no hacen nada En su vida Que solo están ahí Criticando A eso les llaman E-boys Con la E En todos los grupos Hay uno así Exacto Yo me ento madres Detrás de la mascarilla Cuando ocurro Para relajarte A ver que todos nos quejamos Que yo me quejo aquí también Pero una cosa es De vez en cuando Desestresarse Y soltarlo ahí Que Y otra es Estar todo el rato ahí Pico y pala No sé Son reflexiones mías Yo A mi me ha influido mucho La gente mala La gente negativa Me ha dejado influir mucho En el mundo del break Es un mundo duro también Y No sé Por ponerte un ejemplo Hice un trailer mío Un vídeo En el 2010 Me lo curré bastante Con otro chico Y tal Y editamos en el exterior Y tal Y yo creo que el vídeo Estaba bastante bien Dentro de lo que cabe Y justo al final del vídeo Bueno, he partido Metí una imagen Metí una imagen Que era yo En el tejado de mi casa Que yo me suelo poner ahí Mirando al horizonte Porque me moló Porque yo era Es lo que hago Soy yo Pues hubo gente Que me criticó Que decía que era un maricón Que qué coño hacía Haciendo eso Que parecía una niña Que tenía que salir Mucho más chulo Que estaba dejando mal La escena Yo qué sé, tío Digo, brothers Digo, chico La espera Hay que ignorar eso Me llamas Voy de lado Yo no pongo archivo Mal oso troll Hace mal oso Bueno Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo veis esto? Bueno Bien, supongo Lo único que es El Nobunaga Da un poco de miedo Pero el Miyamasu Lo ves que en plaza Y dices A lo mejor no lo tiene Al cien por cien Así que Vale Vamos a estar concentrados Y vamos a ganar esto Eso es A ver El El Miyamasu ¿Te toca a ti? Sí, a mí me toca Pero yo te ayudaré, ¿vale? En el lado en el que esté yo Intentaré ir Sobre todo si hay bloqueo Que no creo, ¿no? Porque Jun es muy lento Pero Si no, cuando tenga ulti Se la puedo robar Nice Vamos, vamos Ánimo Vale 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 Me pongo en este lado ahora Uh, uh, uh Vale Ahí se Me huele a mí Venga, vamos Vaya, perdón Te lo voy cargando Vale Tranqui Vale No Te he pasado de locos La he pasado de aquí No, la he leado ahí, perdón Bueno, tengo que tirar dentro Uh Grave para dentro Había que tirar Ese tío Hay que comer de todo Dicen malos Bueno Buenísima Buenísima Buenísima, buenísima Bro Hostia Joder, macho El pivot está adentro Sí, sí Ahí está Vale Vale, bien Venga, le caen las manos Ah, qué rabia Llego, llego, llego Vale, bien Este viene el mate pase Y pasa Y pasa No Uy Ay, malgrat Tendría que estar un poquito más a la derecha No pasa nada La siguiente la tapona Uy Buena Mira, esta vez no estaba tan atento Vale La taquede y me llama su Ah, lo estimos Ay, quería hacer el tiro Yo estoy por si tira de media Sí, sí, tranquilo Uy, casi la comí Ay, pensaba que después de los amagos que he hecho antes Perdón, eh Espera, en que trueno Pensaba que se le iba a comer ahí Sí Venga, va, que estamos Venga, va, que estamos Joder, se la quiero pasar al Maki Uy Buena Hace entrada hacia la derecha, eh Con lo que molaría una entrada con la izquierda Poder elegirla Vale Cierro el repotello Ay, por qué solo Ah, qué mala suerte, tío Vale Venga Buena Rebotazo Me manejo Que si no parezco que Me cago en lo Hostia, justo Pero es que viene el villama su ayuda Te veo, eh Hola, ya no me lo aguanto, tío Buen tiro Bien Esa es Ahí no llegan, eh Bien 9-6 en el marcador Tienes mi llamas su ayuda también, tío Tengo 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 La tía que dices Va a tardar las últimas diez, cabra Desde la media Lo único que puede Uy 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 Estás muy pendiente desde a ti, como tal Yo tengo MWP ya A una mala Perfecto El millama su Estoy Llegais, bien Vale, la mete Vale, suerte Igual Espera, te la voy a pasar Y me la tiraré rápido Yo voy a intentar A dejar al Guzumi Ahí está Bien Bien A ver, con el MWP no me afecta el millama su Con su punteada A ver, voy a ver que puedo hacer para atraer la atención Está Jun, eh, también Con la ulti No puede ser No puede ser Qué mala suerte, bro Justo ahora Está nada Pues nada Se va el MWP La toma por aquí Buena 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 No, ya había visto que se había caído Buenísimo Buena Sí, sí, me alejo Me alejo Sí, lo hace, tío Justo es que va el bloqueo con el salto Sí, tío Buenísimo Ahí está Perfecto, tío Y ya, con eso Victoria, ¿no? Sí, mire que sí Parece que sí Vamos La de lluna que duchas Perdón, eh Eso era ya para hacer el capullón Victoria, muy buena, brother Buenísima Ese bloqueo final ha sido Uh Ha habido suerte también Justo le he pillado que no tenía el salto Me va a usar No, no es suerte Es espectacular Show, es magia Es puro espectáculo Mira, mira Tres resistencias, un robo Tres rebotazos Ahí Bien A ver, ha sido un partido de Anotación baja Ha estado bastante atenta la gente, ¿verdad? Las defensas y tal Sí, ya está bien Yo si queréis hago uno más Lo último que me tengo que pagar A la uni Si queréis, sí A ver si encuentras rápido a esta gente A ver si hay suerte Porque antes ha tardado Ha tardado un poquillo Es que es horrible Los tríos No tienen sentido Qué mierda, eh No podéis hacer snipe a alguien de tríos Bueno, da igual Aunque quiera snipe Seguro que no nos acaba Vale ¿Cuántas victorias llevas, Extremo? ¿Victorias? Sí, de... De rango Ah, victorias de rango Sí, de estrellas Ah, estrellas, perdón Vale Tengo cuarenta y... No me fijo ahora Cuarenta y dos, cuarenta y tres Ojo ¿Vosotros? Estoy con veinte Próximamente Diez o nueve En brevas ya Yo estoy con cinco Pero eso ya Esos caminos a la onda de la fama Rápido Hostia, no le había dado bastante Vale Qué mierda, tío Es que, en serio Un juego tres contra tres En el que no encuentran Partido de tres Qué matchmaking Tío, que me da la gente individual Es que es eso Yo pienso lo mismo En plan Entiendo que hay desventaja Pero... Yo qué sé No sé No lo sé No sé qué decirte ¿Por qué? Hay desventaja Pero también hay chat de voz Como tal Si no lo usas Es porque no quieres También Eso es verdad La comunicación podría haber Ahora Las únicas veces Que he oído yo la comunicación En el juego Ha sido para Para insultar La gente es así Pues sí, sí Estoy en el super Clan tóxico 80 Tenemos a Knack Vamos a ver más Más gente por aquí Bueno Debs Pero Debs no es tóxica Este moneda Hay que quejarse En el server Ese donde está El juego Away Sí, sí Yo soy el líder El líder de qué Si hay que quejarse Se quejan Yo rellené La encuesta aquella Mira está Cilian también Por aquí Su país Bien, bien, bien Mira Darchi Y esto parece Smurf De Darchi Fobia Say to win Me mola ese nombre Ah, este es el que llevaba El Sakura Al 100% ¿No? Te lo corto Yo lo tengo Al 11 Al 11 Al 11 Bueno Estoy sufriendo Poco a poco Pero es pay to win Y te tomarán en cuenta Pero vacilator ¿Qué estás diciendo? No mientas a la gente Que me haya comprado El paseo de batalla Y el de un euro En el Boku no Hero Ya me llamas Pay to win Ay, yo lo veo bien Que pagues en plan Yo quise 5 euros Para un juego Que es gratis Y que lo juegas cada día Pero Horas y horas Mira Te voy a decir una cosa La gente insiste mucho Con lo de free to play Free to play By the way Esta es la broma esa ¿No? El meme Soy free to play Y mira lo que he conseguido ¿No? Como diciendo Buah, tengo más mérito Yo en este juego En el slam dunk Cuando empecé a jugar Este es el servidor 1 Cuando me metí aquí Compré el pase de batalla Para que me dieran A Miyagi y a Mitsui Y eso Cogí las recompensas Ese mes Ya no soy free to play Por eso ¿Qué pasa hoy con el slam? ¿Por qué me emparejan con Ases? Al menos te emparejan con alguien Kiris A nosotros no nos emparejan Ni va a Dios Tienen miedo ¿Ya has metido dinero en el Boku no giro? Menudo árabe Ese Nitrox Kiris Es mejor As que un bot Oh, Vacilator le duele Kiris Tenéis que hacer las paces Tenéis que hacer las paces por chat Ahora mismo Vacilator sufrió mucho ayer Lloró Por las esquinas de su casa Después de lo que le dijiste Después de aquel partido Que jugó mal El pobre Todos tenemos malos partidos Hay que Hacer las paces Daros la mano Un abrazo Un abrazo del juego Lo de Hack O un beso o algo Sí, Vacilator es la mejor persona Que te vas a encontrar En esta comunidad A ver qué tal vamos aquí ¿Queréis que veamos alguna clasificación? Como vieras Yo A ver Bueno ¿De qué? ¿De dónde estáis? ¿Estáis top en algunas? Pero si no le dije nada Ya, no, hombre Pero Sufrió Perdón Está feo viniendo También que juega allí No, pero después del partido El que estaba El que estaba todo triste Por su performance Se entristeció aún más Porque no sé Qué comentario fue En plan bots O algo así Porque justo Nunca había tenido bots Independientemente de eso Yo sé que nos llevamos todos bien ¿Montamos un equipo de tres Para hacer cola con extremos? ¿Eso es? Venga Maloso tiene la clave Al menos si dice Que soy bot de plata No me duraría tanto Venga Vamos a ver otros tops ¿Qué ponemos? Top Kazuma Que te he visto ahí Muy suelto con Kazuma antes Bueno Ahora he bajado Porque tuve mala racha el otro día Estoy 35 creo O algo así ¿No? Sí, 35 Mira Pirata está aquí Calvito Además esta semana Juego poquito Que estoy de exámenes ya Y Vale Pero Lígale yo Baje al 69 Con Mitsui Se supone que es mi mejor personaje Mira De locos Ahí lo tenemos Y Ayer me comí unos cuantos Troleos con Takasago Cortesía de AT Let's go ¿Y qué otra cosa? Vamos a ver Aquí yo te a ver Macho, a veces no encuentro los personajes Eh, yo ni estoy en la lista Tengo aquí yo te a subido Pero no Yo he jugado Yo he jugado ni una vez Tenemos informante de AT Soy un Espía ¿Cuántos jugadores misteriosos hay por aquí? Le voy a pasar la música Preguntas sin respuesta De mixtape Salvas masters Eh, Rufino ¿Qué tal? Justo hablábamos de ti antes Vaya Rachita te pegaste ayer en el stream de Kaede Casi Casi te finiquitas todo Todo el mes De evento Mira Rapsodos Ahí el 17 Joy Qué bueno Eh, Sakuragi King Rufino A mí que se informa del Team Rocket Me da igual Ponme en un equipo de tres Va Que estamos aquí en espera Twitch Killua A mí es que se me hace muy largo el nombre Con lo de Twitch delante Si pongo Twitch extremo NBA ya Yo no creo que me dejen No cabe Mira, José de Ganga Pam Bastante Trabajo Bueno, pero son 5.700 puntos Eh Que a ver Que la peña va muy en full con Quillota No, no estás tan lejos Marquistas, bien También Elias Maki, ¿cómo estoy? 35 creo que he visto también Ah, bueno Fogollito Ever Twitch Killua Boom Ahí está Top 3 MVP Joy Bye Bye Pochomaki Porgas Se porgas Y Y Mirá Zilean Ahí está 35 5.700 puntos también Que es que Si te das cuenta De 5.700 a 6.300 Tampoco hay tanta diferencia Eh Ya es parte El tema es Si pierdes un partido Bajas Un montón Esa es la cosa Que esta gente juega siempre Con dúo super bestias Bueno 8.500 puntos Cogollito Estamos en trío ahora Rufino Esto es la muerte De espera Pero bueno Es el último partido Que puede jugar 8.500 Puntazos Mira Justo Let's go La clave son los 8 minutos Si no Parece que ahora si 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 Parece que ahora si Cuando llegas a 8 minutos Uy Te has curado y te lo he costado Oh no Miyamatsu Miyamatsu Pum Pum Aquí Bien A ver Yo creo que Tiros de media Te podemos encontrar Como antes ¿No? Si También lo pienso Viene la ayuda Y hacemos Pum Y luego Fukuda De locos También puede ahí Atacar el aro Si A ver que tal Yo me quedaré muy abajo También Para Para el Fukuda Sobre todo Y data Justo He encontrado Si Y vais a hacer justo El trío Rey del rebote Bueno Con ese nombre Ya Me lo encuentro Varias veces Si Era para jugar Versus Extremo Urumaito Lo único Que cuando se vaya Nos quedaremos En dúo ¿Sabes? Un poquito más Bueno Si Vamos a ver Y luego Estaba Porgas En la línea En la línea Con el ticket El ticket Del mercado Quieres jugar con Misui Quieres que yo llevo pivot Eh Mira la fallo De puta madre A Karol Nunca te rindas Igualmente Pero Es rápido Para ayudar Buena Esa es la cosa Si sale para ayudar Te la pasamos a ti Puros cocainómanos A ver Te ayudo yo aquí Ay Que rabia No te preocupes La siguiente la pillas Seguro Ahí viene la ayuda Me alejo así Porque Lástima Esa es Vale Buena A ver si podemos ayudar En todo Borger Es que ahí la puta Es que se me hace La lateral también Intentaré estar yo En la medida Lo posible Vale Guay En el tirito Joder Te quiero pasar Te lo juro A veces El paseo se hace para Buena buena Obvia Muy buena Batalla de tríos Eso tenemos que hacer Ay no y voy Está lejos Me acabo de meter un gym 50 diferencias rave Ole Welcome to my world Esa es Es de picanrol Imparable Podemos jugar Depiciado también También Si queréis Que hacéis Es jodida Porque Con el amago Tal Y yo no estoy En la posición Nada Y que además También te puedo hacer Como una bombita Y tal No quiero que piensen Que lo voy a pasar Todo el rato Pintadita Leve Tío Que no lo estoy Bloqueando Tío ¿Estás con serio? Creo que has toado Joder Así que está Desmayada Pongo que te la mano Ahí A ver Venías a hacerme El bloqueo Últimamente Últimamente Es que a todo Asco el juego Joder Que bajón Que digas eso Buenísimo Buenísimo Tanto dribbling No pasa nada Es rato Es rato Es rato Es rato Buenísimo Vamos Ha sido un pinball eso Venga va Sí, literal Ahí Me llego Me llego Porca mía Mejor de dos que de tres Eso también te lo digo Si voto demasiado Alguna me van a Ay que cabrón No pasa nada Mira Toma Buenísimo Tengo Me la toca a tu lado Vamos Bien Let's go Y esperar que me pongan más saludos y toda la pesca Ya veréis Yo tengo el rebote ahora De ulti Así que si defendemos bien Digas abierto A ver si defendemos Sobre todo que no fallen y cojan el rebote Que es la mierda que ocurre siempre Otagones Rainty muy buena Estás de trío y no puedes negar Uy Uy Es que Te da la definitiva a este Yo voy a intentar La buena Bien Estoy intentando alejar el Al sakura Si yo estaba Exacto yo estaba intentando bloquearla el de hecho Bien llegado Buena Dale Ah que lástima Vale bueno se lo han jugado pronto Fallo Buenísimo Pero Ay bien Ay no la ha cogido tío Qué mala suerte brother Lástima Bueno no pasa nada Estamos empates eh Y tenemos posesión No sea que Qué mierda lo pongo que se le rompen los tobillos Muy buena Lo pongo que se le rompen los tobillos A mi llamasco Qué bueno Si tiene ulti el sakura Que usa el fadeway Vale También También Por un momento pensaba en ir a ayudar Estamos empateos Roturita Bien Hemos triangulado ahí 23-21 Vamos a ver que unía más uno No se encenegue Bien 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 Tengo que lo falla Oh que rabia tío Sí Una putada Nada lo han visto Perdón 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 Mierda Lo han visto pero bien Defendemos ahora y ya está Tú no le he taporado ni una tío Fukuda me cago en la p... Mierda Va Aún estamos Tranqui Joder Joder Al final buscando Tenemos dos posiciones O sea Si defendemos esta Podemos ganar A ver si el Fukuda nos encenega mucho Yo creo que Fukuda tendrá ulti Pues eso Qué lástimo 6 segundos Pues ahora las van a venir a por mí Pero bien Sí, sí Pinta Para que el Sakura y Uche Ahí está Lástima Pensaba que en la primera Ahí está Ahí ha estado la cosa Cago en 10 Lo hemos tenido ahí Mala suerte No hemos parado el Fukuda Luego el... Mierda Esa última ulti La mierda esa Sí Bueno Está bien Buenas partidas Bueno, 1-1 1-1 No está mal Eso es Muy bien Pues que vaya bien Venga Me hidrato Ese es Hay que hidratarse Venga bro Que vaya guay No está mal No está mal No está mal No está mal Podría haber hecho un amago más Pero yo pensaba que no me daba tiempo después Tico No pensaba en lo del Pedeway Pero estaba contra la pared No podía hacer Pedeway ahí Fue no Podía pero... Te lo jodido ya Cuando saben que vas a tirar triple y tal Ehm... ¿Quieres jugar o le doy a Porgas o...? Bueno, Porgas ¿Estás por ahí, Porgas? Porgitas ¿Dónde estamos? Porgas no puedes Vale Ok Ehm... ¿Queréis privadas? Bueno A ver, yo no he hecho las diarias todavía Yo quiero hacer las diarias al menos Si hago las diarias ya Le damos pues No, privadas Bueno, pero yo es que quiero hacer las diarias Solo... Es importante mantenerse hidratado ¿Sabes? ¿Alguien me acompaña para las diarias? Haz las diarias y luego nos comemos unas piadas, ¿vale? Vale Si no te importa lo más, te voy a jugar con Rufino Porque no suelo jugar con él Y ya que está la oportunidad Vamos a darle Vamos a ver qué tal se nos da Y así vamos variando un poquito Ehm... ¿A quién está a cuenta? Me estoy pillando naranjas full Me estoy pillando naranjas full Mira, tengo dos para tirar del slot Parece que no, pero... Estoy en el canal uno de bots Si te apetece Si no, pues vamos... Vamos rollo comando A pelo Si, en cuanto complete las diarias hacemos... Mira, a ver En cuanto complete las diarias A ver, yo creo que con una victoria... Un poco normalilla Mira, el rey del rebote en nuestro equipo Vamos a ver ese Miyagi Quiero verlo ahí a full Full robots Y full agresivo Ya sabes que yo soy pasador Soy Mitsui pasador Voy a poner otras canciones Que tengo aquí Vale Vamos con Mitsui Koshasui Sentai Kiyotao Dos buenos taponadores Akagi, buen reboteador Claro, tenemos al rey del rebote en nuestro equipo Tenemos al rey del robo El rey Miyagi Rufino Después de una racha de 40 victorias ayer Ryota, Skorer, Mitsui y pasador Vamos, eso es Yo abriendo campo El Miyagi que nos roba, dice Pirata ¿Cómo que nos roba? Pronto lo sabremos Igual ahora sí que está alta la música Vamos a bajarla un poquito ahí El combo de Ryota y Mitsui se ve mucho últimamente Da mucho asco Eso supongo que es bueno Que de asco Significa que funciona Aunque siempre hace falta un poquito de práctica Para coger un poco la química Las posiciones y Coordinarse Buena He querido hacer a mago porque Pensaba que iba a saltar Para dejarle a A Rufino, Skorer Buena Da punteadita No Ahí le he parado Oye Ese fey de wey Es jodido Oye Estoy tonto Saltando ahí pero bien Mueven la bola Mueven la bola El mate rápido Se están coordinando bien Mira la tapa no hay todo Pero la coge De tirito abierto Pa' adentro ¡No! Que mala suerte brother La está pasando de momento Buena Buenísima Abierto y la fallo Me cago en la leche Pa' un tiro Madre Como está con los rebotes Te cago Jodidísimo Que pena Fallar abierto Ahí A ver si Buena Sabes Te han tapado No antes Pero No te van a parar Mucho Ya verás Tengo que estar atento Pa' Tal vez con el fast tank Ahí preparado Otra vez Bien llegado Y la mete Después de haberse comido No sé cuánto de posesión Mira ese tirito abierto Que buena ¡Hoy voy! La falla también Y encima Y encima no cogemos el rebote Que este no pilla un rebote Ni pa' dios Uy Es que mira Mira le ha fallado Y un rebote Nuestro No llega No llega Pa' adentro Vamos con esos dos chibles Cogemos la cabeza Rápidamente Qué mareo Qué mareo tío Qué mareo tío Estoy bien situado ahí Para Que tampoco estés Ayer un buen taponador De fast bank Tengo un disco Para usted Buena Ahí está Raro que hayas fallado Dos abiertos Rupino Si no estaríamos Más arriba Todavía Es que no podemos tío Yo intento saltar Y es que me tira al suelo Pasarle ahí Buena Sean bienvenidos Tengan cuidado No tropiecen con el ruido Espectacular Es nuestro sonido Budencia musical Dedicada a tus oídos Piénsense Para Ya no sé ni lo que va a hacer Remedios fabulosos Pa' dolores de titanes Traigo tinta de colos Ah Ah mierda tío No podemos tío Me cago en la leche Buen tiro Estamos en empates Yo tengo ya MVP Confía mucho en el sendo Porque No lo uso el MVP Porque Me lo puedo ahorrar ahí Tengo un tiro abierto Buenísima No Qué mala suerte bro Alá tío Qué mala suerte Joder Qué mala suerte Y esa que me ha tapado Está súper atento Es muy bueno Este pago El ritmo parten El ritmo parten El ritmo parten Lex y Sharif Son la joder Joder Otra ratita Venga Dos seguidas No 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 Pero tenemos El Joder Buena Buen bloqueo Y la fallo Buenísima Y la fallo Ahí De hecho Tendría que Veremos a ver Lo que pasa aquí Tiene la definitiva Este Mira la falla Ganamos Hostia Qué derrota Ahí En el último segundo Yo creo Se le ha acabado el tiempo No Se le ha acabado el tiempo Yo creo que ha sido eso Porque si no No fallará Bien calculado Justo Dios Vaya Vaya partido Macho Ha jugado súper bien En el sendo Mal oso Por un milisegundo Vamos Rufino Si ha sido suerte Pero bueno Ahí hemos estado Se ganó el partido Por un milisegundo Pero milisegundo Pequeño Venga Queda poquito ya Para que podamos jugar Esas privadas Vamos a coger esto Y vamos a coger las de Mitsui No se nos olvide Que se vendrá Mitsui avanzado Joder Qué mierda Que haya fallado Con MVP Esa que me he ido Hacia el lado Y Funciada ligera Rufino Si ha sido el tiempo Si 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 Por eso Pero bueno Oye Estábamos en posición De ganar la partida Así que Algo hemos hecho bien De hecho Y vamos por encima Del marcador Dos puntitos Se acercaban Tal Luego Yo he fallado Tres open Y tú Maravilloso Si si Y aún así Wow Esto que estoy escuchando De fondo Es La musiquita De Tres monos Grupo de Zaragoza De rap Que Bueno Es antiguo ya Se deshizo el grupo Pero me encantaba Entre ellos Pablo Mi amigo Pablo Sharif Y Lex Luthor A los platos Tampoco habéis saconado Uno al Nobunaga También Lo han hecho bien Con lo del mate rápido Yo intentaba saltar Pero Hoy se abre el torneo A que hora se abre Es verdad Hoy es viernes ya Viernes sábado o domingo A ver a que hora se abre Ya diréis Si alguien lo sabe Que lo diga por ahí Por favor No sé parar el fast dunk Es muy difícil Pero aparece Es que Sendo Lo estaba jugando muy bien La verdad Yo creo Pirata Eres un dios con Hanagata Me tienes que enseñar Que buena Hostia Y el Miyamatsu Como lo llevamos Porque Kirin me lo ha dicho mil veces Que lo use De hecho hasta Canjeo puntos Para usarlo Tengo a 51 Pero aún tengo que Desbloquear las movidillas De De irme para el lado En triple Porque si no Defensita Ataque abierto Ataque abierto Que es el saltito Para atrás Así Pum Fade away Que no voy a más Partidito Vamos Vale Vamos ¡Jobiak! Es Snipe Qué buena Snipe Si te apete coger Y me cojo yo Pivot No es que sea yo El mejor pivot De la historia Vale Te ha dicho No No Le he llegado Con delay Ahí va ¿Me pillo este? Ese es Neo Bueno Ya se sabe Que aunque La gente dice Que es un engendro Yo creo Que sigue Sigue siendo útil De memento Es un PJ fácil No soy mejor Que otros Al menos en ataque Mola la resistencia Que tiene Cuando esos movimientos Que hace hacia el poste Que muchas veces Da abierto Gracias por mi suite Vamos Extremo pivot Mayor que extremo Mi suite Ese Yo me cojo pivot No pasa nada Lo que pasa Que Rufino ha dicho Mejor me lo cojo yo Hostia Es el 100 de España Neo-Drag ¿Llevas jugando Con Jaramichi? ¿Cuánto tiempo? Venga Neo-Drag Que te tocan puros tron Si Se detiene ese reloj Quiero quedarme sin voz Con una excusa mejor Y hablarte con el colosabio Se han ido Se han ido Como los dioses Muy en el ruido De los gritos Yo te vi ayer Y rompiendo Todo el rato Madre Hasta yo soy más top Y lo uso tres veces Bueno A ver también Si se mete individual Bueno También depende Con quien te toque Y tal Buenas Buenas Me meto para el partido Para hablar contigo mejor Vale Digo ¿Me la pasará? ¿No me la pasará? Uy Ya empezamos Está muy No me la pasará Me han quitado a Jin Lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto Bien llegado Va a estar difícil el rebote Vamos a ver si Y tengo que cubrir yo a Sakuragi Que es verdad Ay las entradas Las neodrags No os olvidéis Con las neodrags Si Quiero quedarme sin voz Con una excusa mejor Regalarte mi valor Quieres prestarme tu amor Sin haber Ah Es que Me ha pillado el AI No pasa nada Ahí rebote Y mal Gracias a tu tiro Has cargado Nunca te rindas Hemos pillado rebote Y Eso sí que es verdad Que a veces Te lo juro Que a veces aporta más eso Se está poniendo lejos Vale Y le entra Es que con el stream Tengo mucho delay ¿Sabes? Contigo Estaba intentando escucharte Y Espéralo Entradita Como pase Y así te cargas el MVP Si Poco a poco A ver No creo que meta Todas así Punteaditas A alguna de estas le voy a molestar Ah Bien Uy Bien Si al igual de brazo Se pilla su propio rebote Bien Mira No os la devolvéis Le he dado pero La entrada de Neodrack La Neodrack Leche Fallo Me cago en No No llego La pillo Si Pensaba que saltando llegaba Estaba un poco justo Vamos a acercar Bien No No va No Uy La ha caído en la mano Tío Aquí la tira Y se viene hacia aquí Y Bueno He podido He podido Ah que pena Abierto Abierto Pero que diste brother Que mal Mete una grave Y ahora un abierto Que era más falso Que Venga dentro Dentro Vamos En breve Debe entrar Debe entrar Si te viene todo el cristo Si vas a tirar Si 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 Te la pasaré Vale Bueno Hostia Venga Ahí la Hostia 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 Me he perdido Me he perdido No sabía donde estaba mi personaje Te lo juro Te lo juro Que ha sido eso No sabía donde estaba Ahí Podría haber tirado ahí Bueno Joder Que mal Esta Me he perdido Tío No llego Bien llegado Uff Y el negote Los pases me dan miedo Si No Venga Ah que pena Buena Buena Uff No 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 quería Quería tirar Tío Que coño Buena Venga Vamos para adentro Bueno da igual Da igual Desde que subieron la velocidad El pase lateral Le cuesta más Deseado que llegar Ya es verdad Juego Es imposible A nosotros Si Otro personaje Igual Si no hubiese tumbado A Al John Al John A ver Dentro Vamos Ahí está Ahí está Ahí está La combinación Buena Buena Jobia que estemos Joder Buena Buena Madre Y sin Sin Increíble Y No 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 va No va No va Hay rebote Hay rebote Hostia Vale Que asegure Si 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 que tienes razón Me pirata Pero Si Hace la de mago y triple Neodrive Muévete Bien Te veo I see you Buena Mira Se me ha hecho la hora De puta madre Pues nada 21.15 Quedan 35 segundos Quiero pensar Quiero pensar Pero vamos a ver Que el Jhin Ahora A ver el Jhin Si Si porque tiene que tirar Que tiren de dos Que tiren de dos Van a perder tiempo Ay No Creo que aguantaré Ahora Lo malo Bueno Lo malo No quita poner la definitiva De fanagata Pásale a el Buena No No va No va Pero hay rebote Le caen las manos Vamos Era buena No Podemos aguantar Dentro No podemos aguantar Bien No 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 Para apurar Un poquillo Y tal Pero vamos Que Este va a tirar Ahora Bien llegado Vale Y le entra Y le entra Por supuesto Que le entra Por supuesto Que le entra Ha metido dos graves Ya Es lo que decía Kiris Dice Ha metido Vale Dentro Entraba Entraba Historia Partido ¿Dónde ¿Dónde Iba Rufino Que no Llega Zorro Vale Bueno Si me vuelvo A tocar Contigo Me vuelvo A unir Vale Tiene Pon Snipe A ver Si cuela Ahora Venga Maki Tapona Yo he visto A Maki A Jun A Sakuragi O la definitiva A Hasegawa Obviamente Pero sin definitiva ¿A quién he visto Sin definitiva Tapona No tapona nada Pero si la ulti Uy que buena Mira Mira Ripley Ser campeón Si te apetece Va a saber Ya me cansé Siéntense Si mi turné Puede que te deje Pensar Mira 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 la ulti Deo no drag Ulti Y hace Y pati Buenísima Buenísima Allí Me has visto A mí hoy Si si Bueno A ver Ha habido A dos que ha tirado abiertas Una que estábamos los dos al lado Que no sé como le haba abierta Pero si que ha habido una Que me he despistado No sabía ni que personaje Estaba llevando Ha sido mara mía Pero luego ha metido dos graves El Jin Bueno da igual Son cosas que pasan Vamos ahí Con Fujima Buena buena A ver al Jin Quiero pensar que le podemos Quiero pensar Que punteándole Le vamos a hacer fallar Tiene más resistencia Es más rápido Y tal Se hace sus círculicos En el suelo Ay bueno Hostia No he mirado Si podíamos hacer Las privadas Vale Después de este partido Yo creo que ya Privadas Privadas Sí o sí Si te parece bien Rufino Hacemos privaditas Y jugamos aquí la gente Nos lo pasamos bien Como última parte del stream Sakudawi 83 Fobia Oh Fobia que enfrente Me cago en la leche Bien Bien Esas privadas Claro que sí Fernan Dedicadas Pa' ti Vamos Yo es que al menos Quiero hacer las diarias Buenísima Tío Como mete la mano Bueno O sea Diez Dicho que estabas lejos Tío No va dentro Vale Cuidado porque Estás un poco lejos Yo no sé si Alguna de esas Le va a dar ayer Con la tontería Nosotros no vendemos A los nuestros Ni a mí Ni a mi familia Algo a esas No sé Estaban mirando A ver si me venían ayuda Pero si no vienen ayuda Pues si no me gusta Venga Eh Falsas historias De princesas No Esa es Ahí está Tío Buen rebote Buen tiro Buen tiro 5-3 El marcador Buenísimo Uy 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 estoy solo Uy estoy solo tío Como no me ha visto Bueno 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 Me ha entrado Como no me ha visto tío Estaba detrás Subió Yo tengo que Bien llegaste de puta madre Ahí 7-5 Buenísimo Para adentro Y yo cargando La ulti Vamos 9-5 Yo encuentro la solución Contra los tiradores Aizo Muy buenos días ¿Cómo estás? Cuéntanos la solución Contra los tiradores Cuidado Buena Uy Parecía que no llegaban Pero sí Cuidado Buenísimo Robo La fallo What the fuck Ah le va a entrar Ya sabía yo Que por estadística Alguna le te entra Le estoy haciendo Un VQ se taponador Si Ayer Un VQ se taponador Está guapo Se pone super lejos Quiere taponarme Pero se pone super lejos De esa cura Ayer al final Cuando me fui a dormir Me quedé jugando A la nieve Hasta las 2 de la tarde Me cago en la sombra Eres un enfermo Buena 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 combinación Uekus atamonador Suena bien Suena bastante jodido Bastante Ay no Mira He fallado Deportividad Y abierto para dentro Pues ya está 18 en el marcador Ahí estamos A ver Por lo menos Arregle mis horarios Más o menos Aizo Tienes un problema Con el sueño Esa verdad Que nos reímos Y tal Pero en realidad Uff que buena Para asegurar Si no estaba Si no estaba Lo de dormir Es un problema Y todos lo hemos tenido Alguna vez En la vida Y no hay que tomarse La risa Porque Estamos siempre Delante de una pantalla Nos excitamos mucho Jugando a lo mejor Competitivos Online y tal Y dormir Es lo más importante Para la salud No solo físicamente Sino mentalmente Encima entras En un círculo vicioso Bueno tu lo sabrás Mejor que nadie Nos reímos Y tal Y hacemos la coña Pero Buenísima Rufino Muy buen partido Ahora voy a Vamos a hacer Unas privadas Si no os importa Ir creando sala Voy a ir al baño Un segundo Me disculparéis Locura Y llorar por la cordura Y si me apura Deje que le explique Ciudadano Mi música no es Dios Pero sabe del pecado Porque tiene un corazón Y porque canta Lo olvidado Y porque sabe Que el futuro Es el hijo del pasado Rotos Como algún recuerdo Cansado Sin materia que explotar Sin medios necesarios Imperios Que parecen lo contrario No creas No hay misterio Son mentiras En los diarios Son caros Como todo con descaro Como todo desalmado Como tontos Merendamos Y conozcámonos Un poco más En libertad Algunos no pasan La pubertad Y aún viven con mamá El más tímido Fue a comprarse líbido Es más anímico Que físico Se dijo el chico Bastante listo Están de fiesta El mismo Están delante De quedar extintos Somos distintos Somos MCs Con ese instinto Con ese instinto Somos MCs Sabes que voy a por ti Ya estoy, brothers Al fin esa finta Por la que finto Invento Uy ¿Me invitáis otra vez? Casi Casi llego He visto A esto Vamos a darle Privadas Página al mirar Ah ¿Quién quiere? Fernan ya está Rugino Pirata Neodrack ¿Alguno más? Nos faltaría uno Falta Aizo Aizo Vente con nosotros Aquí te meto Pablo Es que no sé Está todo el mundo En partido En cola En su leche Completa tu test Invita a Will Con flex Con flex Requieren interés Aún somos bebés Yo soy Un elector Sin profesor De fe Un seductor Que sin querer No juez Esperadme Que se mete Calvicia 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 Que no me enfado Cuando escribo Y no reparo En qué ¿Qué? Rap sus play aquí Me queda una estrella Para slam Vamos Rufino Hostia Justo Si lo hubiera sabido Hacíamos uno más Pero buenos partidos Rufino Muy guay Muy guay Esa combinación Ahí Fujima Mitsui Miyagi Mitsui Tú de pivo También Y te lo que está También por ahí Pero bueno Calvicia La ha pedido ya Vamos a ver Si ya entra Ahí está Vamos a jugar Unas privaditas A pasarlo bien Calvicia Ahí está Bueno Yo no tengo Tal Pero Vale Vamos Calvito Esquivo Esperamos Esperamos Voy a subir un poquito La luz aquí Bueno Que betas A ver Yo me puedo pillar algo raro Pero Quillota no me lo pillo Algún día me lo pillo A probar Vaya pique Tengo con Rufino Con los bases Jodo Estáis a full los dos Además sois top top Aunque de momento Es mejor que yo La humildad es Me gusta mucho Esa actitud Tuya guille La humildad es La humildad es la cualidad Más grande Y más importante Para no dejar de crecer Y convertirte en el mejor Cuando salgo a pasear El micro me bendice Cuando dice Check one Check two Camino por las calles Con mi crew Sea con los Fagda o con los Clavos de mi cruz Con el sol Sobre mi espalda Y en tu Quiero llegar a Que pillo Broder Que pillo Super chiotaki Va joder Sabía que Neodrack Me iba a quitar a Mitsui Tan comercial Aún Podra sonar Como un Que ratón Que ratón Me quitas a Mitsui Y te quito la vida Si me quita a Mitsui Te quito la vida No sabe defenderme sin él Bueno Y tu no sabes Dejarme en Mitsui O que Dejarme a Mitsui Que te voy a Espera que te lo voy a explicar Ven Ven Neodrack Ya ganaré ahora Con el evento de runas Companena 300 Vamos Ahora también te digo Que las runas Skill es mayor que runas Y actitud Y skill Es mayor que runas También Que runas y 100% Au Yo estoy en canal 1 Si quien quiera entrar al canal Quieres reírnos un rato Si no sabes defenderme Como quieres que te lo dé Eso es lo que hablaba De la humildad En el papel Como el César Tor de las princesas Pues esa No estaba bien Esperaba que llegara Acerca al bici Vale Hacemos el cambio Perdón Buenos días Will Que tal Digo Extremo Buena Fastank Como estas Acabas de ver la invitación Nada Tranqui No te preocupes Era porque nos faltaba uno Para tal Para privadas Y digo va Le voy a invitar A ver si cuela A ver si ahora puedo jugar con vosotros Bueno cuando salga uno Si quieres O jugamos un par de partidillos Vale Y ahora hace de De huecusa Sabes Bueno abierto le da Bien De puta madre Bien Bien Especial de Deitación al corazón Sabía Pero que estás dibujando No sabes pintar cosas Buena Buen tiro A ver Es que Pero Y le da abierto What the fuck Bien 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 Jodo Que lejos Bueno Y encima se ha bloqueado esto Atención Se ha bloqueado esto Esto pasa a veces Ahora volverá Ahora volverá Quiero pensar que volverá Las otras veces que ha ocurrido esto Vuelve Pero Venga bro Que vuelva ya Esto Que pasa Bien Ahora Ahora vuelve Olo 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 Que ha pasado ahí Ya estoy Uf Uf Vale Ya está Ya me ha vuelto Me había ido Bueno No os habréis enterado Porque como no Tal Este tirito Vale Mira Mira La he pillado yo Mira Ya he portado algo Ahí haciendo dribblings En la cara de Esa es buena Buena jugada ahí Vamos Pero si Will Ya le damos Cuando tal Hostia Ahí no estoy bien colocado Para esa entrada El aro pasado Difícil ¿Cómo mete la mano? Venga Venga 8 o 10 Esta es la cosa El camarógrafo cobra muchos recursos Ya me sabotea Si Eso es Es que son los recursos De Está roto Está difícil La configuración La raridad Que llevamos Vale Hostia Pensaba que te ibas a ir El milésima Selemsi Dice La directa Buena buena Mira a Rufino Mira a Rufino Como le pasa He intentado llegar Pero es que no llego Es que no llego Es lento Es Es que no puedo hacer dribbling Contra Maki Si fuera otro ¿Sabes? Puedo hacer tiros De Tal Pero Oh Que buena Buena Buenísimo Movimiento Seca el bici Que bonito 12-14 Vamos a ver si le recortamos Me ha roto Le voy sacando brillo A mi estilo Yo Canto tranquilo Yo Tiro de media Punteada Y la mete 14-16 Seguimos Solo dos abajo A pesar de A pesar de Somos lo que soñamos Y a veces un poquito De eso otro De esa realidad De espejos rotos De tuyo y de nosotros Hace tiempo nos llamamos Mira, mira Como va Pensiona, atención Sola definitiva Hombre La tuya, ¿no? Quería probar Pero Mira, va dentro No, no va dentro Bueno, espera Que rebote Es ratito Como quien dice Vale Se intentó Se intentó No se pudo ser Uy La definitiva Vamos Uy Se intentó Se intentó Uy El bloqueo Casi Ah, iba a tirar Bueno Bien jugado Buen partido Ha volado El tiro de media Punta grave Que ha metido Y el Las graves Bueno Se me ha ido Se me ha ido Un rato Que lo sepáis Es hora de que nadie Sea ninguno Más que rebotelo De locos Ni un número Ni un código Ni un código telefónico Por las paredes Conocen Mi lado oscuro Mi lado oscuro Hoy mi futuro Es tuyo 3-30 Volátil ¿Qué pasa? Imposible Contra Hanagata Ya, ya Con Jun Contra Hanagata Y luego aparte Nada, que eso Que yo con Shotaki Pues de anotación Contra Maki ¿Sabes? Si me dices otro Que le puedo Driblar Y le puedo hacer algo Pero Pero justo era Maki Estaba mal El emparajamiento Me salgo Yo ahora Por Will Ahora Justo Vale Pues entonces Will Gracias Muchas gracias Y este otro Pues El cuerpo de una mujer Búscame cuando La soledad te venda Y el río de la noche Puede más que tu vergüenza En mí encontrarás Un paraíso de caricias De tegritas antiguas Casi hipcias De tegritas 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 Pero no lo pongas Con Van Y eso, tío Dios que nos contene Al infierno De su ira No somos de mentira Los pecados Son instintos Que delida Cada día Todavía resucito ¿Quién va de pivota aquí? Cada día En mucho y un poquito Que merece ser guardado ¿Quién va de pivota? Quiero encontrarte, princesa Nunca te olvidar De presa de conciencia Te perdí por esas Con dos promesas Convencimos a mis voces De olvidarse de todo Como nosotros A las doce De mirada se detiene Cuando no debe Entonces lo supe Entenderlo Es otro toque Elir de estoque Necesito que enfoque Lo que conectó nuestra vía Y todavía es un foque Clavos de querer De la luz De esas sonrisas Que sonrisas Y que inspiran al ser Bueno, le voy a tener La chaquetica Esta chaqueta Esta ¿Qué pensabas Que te lo dejaría? Dice Calvice No, a mí no A Neodrag Que se lo quiere coger De fijo El que vea su, brother El que más te apetezca Tú con mi llamas Tú eres muy crack Así que Mi llamas Con bloqueitos De Neodrag Yo solo abro campo Y si hace falta Tiro de media De entrada Y de lo que haga falta Venga, brothers Hasta la una puedo ir A la una Tendré que cerrar Vale Tenemos enfrente Un Equipito Fino Pero tenemos A un villamas Suquecios A nuestro favor Vamos a ver Fernández Rukawa Eso mola No lo había visto yo Eso El Calvice Ahí con el Mitsui Topocho Vamos Calvice Chazin Ha vuelto Chazin Estamos haciendo Unas partiditas privadas Y esto es Tres monos Lo que suena de fondo De Zaragoza Ya sabes Que ha pasado ¿Qué ha pasado ahí? Como se espera Ahí rebote Ahí estaba solo yo Pero bueno Al ser paz Bien Habéis visto que he hecho dobles Bueno He fallado abierto Buen rebote Muy buena Cuidado Se viene la A pasarle a él Y me alimentan momentos Fotografías Pensamientos Que ocurrieron Que yo invento Serán las 5 Buenas No divaldada Me ha ido Buen Uy Bien llegado Buena Buena Muy bien Me tengo que ir de aquí Hay que dejar Spacing Spacing Una de estas Le va a entrar Una de estas Le va a entrar Uncada Y ese rebotito Escribe Nice Buena Esa si que va ¿Ves? Ya te lo he dicho Dos días seguidos Chazin El mundo se viene abajo No, pero Chazin Está Está Estará en el Valoran Y tal Pero Cierro el rebote Y le cae a Rukagua En las manos Uy Uy Ha dado abierta Es que como estabas ahí Chazin Te divito No va Pero hay rebote Uy Parecía Joder Es que Cosino Para pillar Tienes al diablo Cogiéndote de la mano Que las bromas Las inventaron romanos Colocados Tú serás el osado Matón No existen los pecados Eh Me ha hecho bloque en el último momento Cuando lo iba a saltar ¿Qué pasa Chazin? Si quieres jugar Nos dices No, pero Perdón Perdón Mara mía Gracias Que sí Que sí Vale 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 Bro Buena ¿Está va? Pa' adentro Ah sí Pa' empezar Mira Así vemos Cómo se maneja Un villamasu Ahí se rebote Estoy colocado Pa' eso Está desocupado Ahora Vale Gracias Buena Lo habías hecho Estaba muy atento Bueno Sí, sí Intento Ay Y no le va Hostia puta Qué troleada Ese rebotito Uy Lo acogiste Ha venido Perdón Pensaba que no me llegaba Tenía que haber hecho Fadeway Me cago en la puta Joder Tío Qué mierda Ah O Fadeway O haberla pasado Porque No rompo tobillos A Rukawa Buena Pa' adentro Menos mal que tenemos a Wind Ah Joder Me alejo Bueno Estaba pa' adentro Punteada ligera A ver La cuestión es que no te Que no te ayude El Buena Va adentro Qué Dipipi Intenta robar aquí Con su movidilla Mira Mira la falla Mira Y es nuestra No Hostia Qué mala suerte Brother Dios Dios salve a mi familia Que seca el duro Que me alivia De todos los dolores Del futuro Y de la envidia De todas las miserias De la raza De los hombres De la vergüenza Y la mentira De los estornillos Caminos Ay, bueno El Rukawa Los rebotes Ha pillado más rebotes Rukawa Que Miyamasu no daba interferencia Ensevere Con el MVP No Con el MVP No Una cosita que tiene Que tiene a favor El El Mitsui Contra Miyamasu Bueno, no sé ¿Queréis ir así o cómo? Las para atrás No, solo las normales Ese Will ¿Queréis ir así? ¿Queréis cambiar algo? Vamos así Pues vamos Al final vuelvo con Rukawa Ese ahí Rukawa cogiendo rebotes Haciendo la de Dios ahí Buena, buena Es la tranquilidad Si te han visto llorar Porque son los de verdad Yo me encontré Con mucho amor En libertad Pero no lo conocí Todos tenemos un rato ¿Qué queréis que me pille? ¿Queréis que me coja vivo? Me coja Mi super vivo favorito Jeje Sigue tranquilo, brother Gracias Rufino Mis hermanos nunca me faltaron Son para siempre Les amo No tengo más grandes reclamos Es el salvicio Anotadores, ¿eh? Puros Todos Me he cogido pivot Para que os pudierais Coger lo que quisierais Y disfrutarais un poco Porque Llego de pivot A ver Contra Hanagata Vale Ya está Ya tú sabes Tu eres mi grato Con trato No trato Al chivar Eita Tu eres mi olfato No falto Pato Will Enfrente This is this Pata Vale Corren Tienes más runas Que yo de pivot Jaja Bueno, tengo doscientas Y pico Por lo menos Y espérate Que ahora cuando tal Cuando salga El evento de runas La subiré a trescientos Quiero pensar O cerca Porque tengo un montón De diamantes Un montón de runas Pegando Bueno Al trescientos no Pero Algo haré Fernande pivot Contra mí Vamos Mira, he ganado He ganado La 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 Esto va a ser Un Un Tanteo 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 Para dentro A ver Puedo tirar de media El sendo Pero Bueno Los dos Puedes tirar de media Si te han visto Llegar Es porque son los De verdad Vale Bien Bien Llegado Quiero pensar Que el rebote es mío ¡Vamos! Esos rebotes ahí Dominantes Buena Uy Venga Tabla 4-0 Buena 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 Pirata Me cago en la leche Buena Mira Esa defensa ahí Le he tirado ahí Con el cuerpo El cuerpo De Gorila Gorila Tanku No vuelan La peña no vuela A ver Póngate la mano Buena Oye Que pasa con los rebotes Tres rebotes Tres rebotazos Pirata ¿Cómo me ves? ¿Me das el aprobado de momento? Bueno De momento Espérate Que el partido acaba de empezar Bueno Hanagata Can't stop me Uy Casi la come Ahí está Pirata Ahí está Pirata Uy Uy Casi Casi la saco Casi la saco Vamos De momento Las defensitas Van bien Hostia Oh Me la ha quitado Vanagata Buena Buenísimo Tapón Qué buena Pirito ahí Va para adentro 8-0 en el marcador No siempre hay Algunos tiros Que no da Como el tiro rápido Del Hase O el Step Back De Mitsui Hostia Abierto le da Clipa Va a pasarle el base Del equipo Toma Mate rápido Ahí No sabía eso El tiro rápido Hase Vamos El Step Back De Mitsui Hago eso Pero no hay No hay Bien La coge Sendo Me la quito Vamos El normal de Hana Tampoco Bien Bien Eso es Buena Bien Bien Vamos Bien Vamos Bien Bien Saltado Ahí están Los rebotes Cuidado Una rueda No Como me tiene la mano Ese tibito Abierto Bueno Akagi dominando Que está pasando Aquí Tiris Has visto Has visto Akagi Que bestia Uy Como Vamos Y le entra No solo No será tapón Amigas Con rotulita Este tirito Es bueno Buena 20 no en el marcador 7 rebotitos Que no viene mal Bueno Esto es increíble Está metiendo Lo que no Vamos No se lo creen Buen tiro Vamos Con esos rebotes Ahí Que va a hacer Que va a hacer Que va a hacer Toma Entradita Va al final Extremo pivot Mayor que Extremo Mitsui Por supuesto Le entra El Neodrag Dirá He metido No sé cuántos puntos Y han sido Todas punteadas Tiros Que se le podían Taponar Perfectamente Toma Matecito Buah Buah Este tema Mola un montón El tema Que suena ahora Este es mi tema Favorito De Crystal Method Llama Roll it up Roll it up Eh que pasa Con los rebotes Ahí Pirata Vamos MVP Muy bien Habéis jugado 14 puntos 8 puntos Con 2 rebotes Has aportado También rebotes Con este Me da para Uno más Último partido Colocaos como queráis O quien queráis Me da para uno más Vale Solo Así que Vosotros diréis En mi vida Había tenido Tan mala suerte Bueno El RNG Y la suerte Macho Va como va La ley de Murphy Cosas así Eso es real Hay veces que pillas Una rancha de mala suerte Y es como Pero bueno Yo creo que Ha estado bien jugado Eh Vale Vamos juntos Si te quieres pillar Otra cosa Me pivo Pivo Tío Eh Fernan Si te apetece Me puedo pillar Este Me puedo pillar Que te apetece Pillarte Cógete algo ahí Ya lo pillo yo El que Vale Vamos así Esta vez Sin Sin pan O sea Sin pick Vamos con la cancha Del train No tengo cancha Algún día De canchas Ya veréis Que no es lo importante Realmente Pero Bueno Pues último partido Último partido Del día Ya veis El Calvicie Will Will Y pirata Muy tops Contra Fernan Extremo Y Neodrack Venga va Podemos con ellos Podemos con ellos Pulpo Me encanta esta canción Esta canción la descubrí Porque vi un video De World Warcraft De PvP De un mago Que era un crack Que editaba los videos Super bien Y dije Uh Y ahí descubrí al grupo Crystal Methods Bueno En realidad era de PvP De dos contra dos Interferencia grave Intentamos llegar Pero no se pudo ser Ahí mira Interferencia grave Me la he comido yo ahora Perdón Pues bien Los tiros han sido buenos Hostia puta Bien llegado Bueno Abierto le da Jajaja Pues Will empieza Dominando En plan bestia Dentro Buen bloqueo eh Fernan Una screen Mira detrás Pero Sale punteado Y la mete Will Vamos Dentro Vamos Calvitie 6-9 En el marcador Vamos a ver Si falla alguna Aunque sea punteada Bien Grave eh Esta vez Hay que estar dos con él Porque Yo no No puedo Mira Muy bien Hemos tenido suerte Hemos jugado ahí Con el pase Uy Interferencia leve Que pena Esta si que Si que estaba bien tirada Pero Bueno Creo que en defensa no nos estamos Aclarando muy bien No No pasa nada Es gratis La fallamos Vale De puta madre Y también le va Pues genial Brothers Ulises Bogarino Que tal Como estas Diferencia grave Bien punteado Que pasa Ulises Muchas gracias Te está intentando robar Tampoco llega el pase Vamos Que bien Bonito Dentro De fade away Que buen juego Eh Esta guapisimo Ulises Te lo juro Y es gratuito Esta super bien Y la mete punteada Esta muy muy chulo Bronski Buena 11-21 Es que ni llego Ahí Falla Increíble Pero Pero cierto Increíble Pero cierto Se llama Slumdunk Mobile De 2 Pasamos de todo No Pero no salta bien Ese era a tu lado Hombre Volaron A ver Estabas abierto Pero estabas muy lejos Tío Puedes encontrarlo En la Play Store Y para Apple Sí Las dos cositas Yo no llego Brother Es que Es Ahí Frencia grave Ahí pilla Buen rebotito Ahí Se la juega grave Otra vez Estaba para dentro No Vamos Jugar con amigos Y solo Si Tres contra tres Hay cinco contra cinco También no se juega Pero vamos Y si te gusta el anime Ya La bomba Buen rebote Sí señor La fallo grave Está en todos lados Miyamatsu Vamos a pasarse La Super Neo Drag No pasa nada Yo la salvo Y se viene Y dentro Of course Sabía que Ese último tiro ¿Te gusta Naruto? Bueno Pues si te gusta un poquito el anime A ver Esto es basado en un manga Que se llama Slum Dunk Que está guapísimo Te lo recomiendo Si no lo has visto Un manga deportivo Que es la hostia Hostia Atención Se viene Se viene Se viene Se viene Uy Casi le entra Bueno Pues justo así Vamos a terminar El streak Ya lo siento Fernan Ha sido muy Patético No Si justo Lo dejamos Ya Ha sido Muy patética La actuación Por nuestra parte Contra Will Mira mi vida Que guapo ¡Boom! Bueno Bestial ese vídeo Lo edité yo Para cortarlo un poquito Y que cupiera ¿Sabes que mi país Solo a 7pm? Ahí has tenido un poquito Como es el anime Pues mirad Aquí Aquí son Para que lo veas Aquí es esta Esta hora Exacta De la mañana Hostia Vale Como has puesto pm Digo De la mañana Jodo Han estado guay Los partidos Wey La has destrozado ahí La verdad que no Hemos hecho un poco El engendro en defensa Ayudando Porque A mi no me daba tiempo A llegar Yo corría con Mitsui Y no me daba tiempo A llegar a la ayuda Entonces Te hacían un bloqueo Tirabas y para adelante Poco Poco He podido Hacer Has ganado todos Claro que si Tirata Bueno yo por lo menos He ganado uno Ahí con Akabi Da igual Da igual quien gane o pierda A ver Estamos en plan Coña Fernan no te habrás rayado ¿No? Ha sido un poco lamentable Esa actuación que hemos hecho Pero tampoco estamos full focus ¿Sabes? Estamos haciendo un poquito ahí Un poco de risillas O sea te decía Si querías cogerte otro personaje En el que llevaba yo pivot Pero guay Will Stop Bueno Bien Es por diversión Bien jugado Solapad Benjamins baby Tengo 6723 diamantes guardados Vamos ese evento de runas Que venga ¿A qué hora? ¿A qué hora empieza el gran torneo? ¿A qué hora empieza? ¿Me he rehecho con pivot? Si lo has hecho Buah Has cogido unos rebotazos de la hostia Muy buena Si nosotros le hemos cagado mucho Pero da igual A las dos Hostia Bueno Queda poco Mucha suerte en esos partidos ¿Vale? Ya me contaréis como van el gran torneo Muchas gracias a todos los que os habéis pasado por el stream Y gracias por los que habéis jugado las partidicas Y antes conmigo ¿Vale? Han sido muy buenos partidos Vamos a ver si Como siempre digo Hay alguien para hacer Venga que se viene el gran torneo Vamos Muchos ánimos a todos Muchos ánimos a todos Hacemos una raid Y para adelante Chao Ya jugaremos otro rato Kiris También Y Shazi Habat Yujoko Trujino Pirata Vacilator Ulises Will Todo el Cristo Bye Muchísimas gracias por esa Por esa sub También De corazón Nos vemos